L.A. O.N.T. Se hacen las 20 horas de la tarde Preparas el mate, un café para tomarte O empezas a cocinarte Comienzas a ese calma, a comerse Niki Baco, yo estoy feliz Me siento en el sillón O me tiro en la cama para verlos De 8 a 10, martes, jueves Me conecto y me olvido Los problemas por un tiempo Suena esta canción Presten atención Porque la locura llegó Mientras no gritan se calman Acá cortamos la semana Baco, Niki, Marce, te levantan Suena esta canción Presten atención Porque la locura llegó Mientras no gritan se calman Acá cortamos la semana Baco, Niki, Marce, te levantan A ver... Hola Amiga, no había puesto ni play Dejalo 10 segundos, hija de puta Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Borrita nueva por si no la vieron Yo pelo nuevo Ah, mirá, es verdad Ah, no Pará, 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 pará Pero pensé que no tenías el blanco Pensé que se había sacado el blanco Porque justo se miró aquí Y flasheé Dije, no, sacó el blanco No, yo siento que si Niki saca el blanco La gente no la reconoce en la calle Es como cuando yo me saco los lentes Te juro que yo me siento Clark Kent Boluda, yo me siento Superman Yo te juro que voy con los lentes en la calle Y la gente me dice El trolo que se come éteros Ahora me saco los lentes Y soy una persona normal Puedo ser el marido del padre de Baco Que está de fondo Tenés un aire supuestamente A Marcelo Obrich A Marcelo Obrich ¿Pero cómo era tu apellido real? ¿No se puede decirlo así? Sí, mi apellido real es Daniel Como Daniel, pero con E Ah, ok Húngaro ¿A tipo Brazuka? No, húngaro Ah, ok No, mentira, la mentí Pero no importa Queda más lindo decir húngaro que brazuka Y no suena por discriminar No me cancelo Y ya me cancelaron por un par de cosas Gente, y hablando de cancelar Tenés una invitada Re cancelable Ahí está Hola, iba así Re cancelable Hola ¿Cómo están? Chicos Una invitada Creadora de contenido También tenía su propio programa Aparte de bellísima Mora, yo soy trolo Pero si fuera éter Un obesito te doy Y le dije Antes de se siente Le digo Che, mirá Yo soy medio cochino Pero todo un personaje No te preocupes Y me lo justifiqué Yo le dije yo también Y ella me dijo yo también Está todo bien Así que leí Y aparte de esta invitada especial Tenemos a alguien Muy especial Que nos pidió especialmente no hablar Claro, no hablar de él No hablar y no presentarlo ni nada Pero bueno Obviamente Pero es de mala educación No presentarlo Claro, no es mala educación Acá está Bueno, como ven ahí atrás Está mi viejo Hola Hola Ahí está, bueno Gente, más que el viejo Parece el hermano mayor Yo ya te lo seguí en Instagram Y lo agregué a mejores Ah, bueno Bueno Si cuando hago directos me dicen Pasas, pasas Y trae tu viejo Que tu hijo está en Tinder Me dicen Claro ¿Y está en Tinder? No, no Pero a vos te funciona A vos no me sé si me sirve tanto Porque no me gusta tener pajero De ahí Te vi en Tinder Pero el pajero te da like, amiga Y después a la hora de pasar a las marcas El age man suma Es que es eso Yo más que nada Te da interacción en las historias Claro, te da interacción en las historias Todo suma Igual Esa táctica funciona solo para las mujeres Heterosis Bellas como ustedes Amiga A mí no me da like Ni mi vieja La otra vez me cruzó Después No les voy a mentir Mi último match en Tinder Que ahora lo voy a buscar Era para ofrecerme un canje Ok No, un canje re pedorro, amiga No, era ¿Un canje de qué? No, era un vasito de plástico Ponele esto Bueno, pero No tomás igual Todo suma Cualquier cosa Mi hermana antes de empezar con esto Me dijo ¿A vos te llegan a hacer canje de tuppers? Decís que sí Es que son carísimos los tuppers Ay, me encantaría tener canje de tuppers ¿Los tuppers? ¿Tan caros o cuánto están los tuppers? No sé Son caros Re caros los tuppers, bueno ¿Quién? ¿Yo era que vivo sola? ¿Dos mil pesos? Carencia de tuppers Ay, viví sola nueva Sí Ay, ahora vamos a hablar de eso Porque amiga, alta experiencia vivir sola Mal El día que te compres un lavarropa Y te pongas contenta Tengo lavarropa y hoy se me hizo una cagada Antes de venir acá No sé qué onda está No sé qué está pasando en mi casa en estos momentos ¿Por qué? Porque puse una campera a lavar Que me la había medado el gato Sí No sé si sentí olor a Claro Yo dije, a ver Soy yo, el problema es que soy un gato Claro No, y dije Qué olor a meo tiene Y nada Me había medado la campera La metí a lavar Y le puse mucho jabón Y empezó a salir espuma Ay, como en las películas Ahora volviendo Ah, aquí sale espuma Porque por el pis de gato No, estúpido Ay, se nota que no hace Vive con la madre, amiga Este todavía Vive con la madre No hace nada No hace nada Va con la casa, ¿no? No te levanta un plato Cerra loco te va a quemar, loco Así que no empiece Porque en un futuro Es re duro Tener que aprender de cero A hacer cosas que no hace Sí, sí, igual yo ya dentro de poco Me iba a mudar Pero dije Lo voy a llevar todo a una lavandería Ya fue No, amigo ¿Qué te pensás que la lavandería Pero qué te pensás Que voy a tener plata Para comprar un lavarropa? Amigo, cuotas Largas cuotas Sí, pero ¿qué vas a vivir Solo sin lavarropa? No, y una lavandería La lavandería se paga, ¿eh? Sí, sí, se paga Pero la otra vez fui Y fui como, no sé Fui con cinco prendas Y me cobraron dos mil pesos No, las lavanderías Te achican la ropa, amigo Vos no, tampoco Pura marca Ahora últimamente sí Porque tenés alto sugar Pero antes vos compraba En Avellaneda Y Avellaneda te queda top Claro Ah, la verdad La ropa Avellaneda Por más barata No la la vas O si no, tipo alguna Por ahí, no sé Una remerita Se la mando a lavar A mi vieja Hay tipo una bolsita Y llegás la bolsita Claro, una bolsita Y una bolsita para la batería O la vas con día Está buena esa Yo me da fiaga Y mi mamá me mata Se le lleva la ropa Porque ella tiene de mi hermana Claro, tiene un montón Bueno, ahora Mi mamá también tiene De su novia De mi hermanito Tiene un pares Así que de verdad Mi hermanito es re tierno Sí, sí, es re tierno ¿Casa sola? ¿Ya la estrenaste O estás de novia? No, ninguna de las dos ¿Soltera? Muy soltera No aguanto más a nadie No aguanto más a nadie Y no, no la estrené Ay, pero ahí Tinder Por más que ella levantó a seguidores Pero no por Tinder Es porque no No me gusta ya Argentavitas Siento que es un espacio Muy personal Yo voy a quemar a alguien Y no les voy a decir quién Pero cuando me salió Una historia Que vos venías a la radio Dijo justo mañana Tengo que ir a la radio Porque me sigue en Instagram Nos seguimos en Instagram Dijo una persona No sé quién fue Pero te juro Amigas por Instagram Vos debes levantar a Linda No me mientas Yo sabés vos No dejo Twitter con camisa Toda seca se la dejó Y tengo la antes Pero no me sirve nada Porque soy Tengo como una bronca interna Con los hombres Que es como que no la puedo Full resent Estoy re resentida Mal Están todas muy resentidas Todes Yo también Todes No, yo no Es como que ya Los hombres me cansaron un poquito Y las mujeres No sé cómo encararlas Eso Ah, tenés como La posibilidad del chip De que creer Probar Y tengo como la curiosidad interna El otro día en el boliche Una pía se me acercó Y me sacó a bailar Pero yo tenía Era una chiquiteta Y yo tipo Y la miraba así Pero me daba miedo Yo estaba temblando Nunca la pasé tan mal en mi vida Me sentía como en una En quince Cuando te encaran por primera vez Claro No sabía qué hacer Y huí Me fui corriendo Dije no Y aparte igual siento Que las mujeres Para encarar Son un poco más directas Entre ellas No sé Pregunto de chusma Le tendríamos que preguntarle A la Greco Y yo ponía Cuando tiene encarar Una mirada en el boliche Digo Qué linda Qué linda Pero las pibas piensan Que lo decís como Tipo forma de amiga Tipo de buena onda Depende No, algunas se captan Las pibas También depende del boliche El que va Igual sabés que vi La otra vez Esto pasó en un boliche En el que fuimos todos Siento que las mujeres De cabeza Están mucho más abiertas Que los heteros Y son hombres Y te voy a explicar Porque una amiga Me dice Che, qué linda esa chica ¿Será bi o gay? Y yo me acerco a preguntarle Che, a vos te gustan las mujeres Y me dijo Ah, pero así de una Sí, sí Yo le acerco a preguntarle Le digo ¿Vos te gustan las mujeres? No, no, ¿por qué? Le digo Ah, no, porque a mi amiga Le parecés linda Ah, tranqui Unos besos le doy Está re linda tu amiga O sea, amigo ¿Por qué no funciona así La vida para todos? Paco, está re lindo hoy Ah, gracias O sea, siento que están Predispuestas mucho más, boludo Pasa que los pibes Como que somos Tipo No, no Esa es la masculinidad frágil También No, pero es que no te quiere Como un pibe Preguntale a Jen Si quiere como un pibe O mi papá Es que le es re cuesta Asumir que un pibe Ponele decir Es lindo Dicen es fachero O cosas así Pero decir es lindo Es como que no sé No, no, yo digo Que un pibe es lindo Pero yo digo pibe O sea, está la diferencia Entre lindo y fachero Fachero cuando se viste bien Yo también uso esa teoría Y tienen un corte fachero Y lindo cuando el tipo Ya es lindo de cara Como hegemónico Claro Y se viste bien Y van a echar todo lo demás Pero fachero El pibe fachero es el que tiene tatuaje Que se viste bien El que tiene cortecitos Se corta todos los viernes Ese es el fachero Pero tiene la cara ahí Tranca De nuestro grupo ¿Quién es lindo para vos? Bueno, Ian 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 es El hijo de puta Es un cachetazo No, no, no Es re feo Ian Es re feo No, es mentira Ian se enoja Y Ian se enoja Cuando le dice que es feo La otra estamos caminando Con el negro Bueno, con Gabriel Yo lo amo a Ian Pero una de sus herramientas importantes Que tiene es la belleza La secamos ¿Y qué hace? El hijo de puta La otra vez vino a la veterinera Cinco veces fue a la ferretería A cambiar la cosa Pero se re enoja Yo ahora le digo Me dice Me queda fachero esto Ah, todo me queda fachero Y yo digo No, te queda re feo Le digo Sos re feo, boludo No te das cuenta que sos re feo Y le dicen Tomate la, vos sos un envidioso de mierda O no, negro, que estoy re fachero No, amigo, estás re feo Le dice Ah, cállense Y se pone re mal Y el otro muy lindo es el pendex Que lo tenemos acá también Que la otra vez Que los dos tienen 18 Pero yo digo lindo y belleza Yo quiero hacer algo Son dos cosas diferentes ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? ¿Yo? Sí 19 Ah, bien, amiga Va a cumplir 20 En abril ¿Cuándo? ¿Qué signo? ¡Preguntale, amiga! Pará, que yo lo sé Abril, Aries Sí Mi hermanito Mi hermanito también es Aries Aries, con luna y asentuante en Scorpio Ah, no, ya me mataste Soy tipo Intensa y tal ¿Intensa? Sí ¿Y maldita porque sos Scorpio? Sí, estuve, ¿no? ¿Qué? Y maldita porque sos Scorpio Las Scorpio son tipo re terrible ¿Sí? Ah, no tengo ni idea Mi ex era de Scorpio Y me engañó con mi mejor amigo No, somos Directas Y a veces lastimamos el ego de la gente Pero la gente se lo lastima solo Claro, obvio Vos sos insensible A mí me pasa eso Muchas veces Deciros qué pensás Que es mi gran amiga Soy mucho de decir lo que pienso Y ella con el tiempo entendió Que la manera en que lo digo No es hiriente Simplemente que lo saco de mi cabeza Porque lo necesito decir Yo creo que es algo de ambas partes O sea, yo ponele Siento que tengo que empezar a controlar La forma El filtro No voy a dejar de ser directa Porque siento que es una cualidad Pero el tema es que es un arma De doble filo Porque también podés herir Según la manera en la que lo decís Hay gente que es más sensible Sí, siento que la gente Igual últimamente siento que el mundo Está más sensible Sí, todos están más sensibles Yo por cualquier cosa lloro Hay definiciones para todo Es como Bueno, si estás en eso Tipo, si sos así Es porque tenés apego evitativo Apego ansioso Apego a no sé qué Y no Me pone nerviosa Porque todo tiene un título Y es como basta Todo el tiempo te autodiagnosticas Amigo, aparte eso Viste que yo soy alguien Que te manda terapia rápido Yo hice cinco años de terapia Vos me preguntás Que aprendí Aprendí muchas cosas Ahora que lo llevo a la práctica Son dos cosas diferentes a la vida ¿Me entendés? Vos me preguntás A mí la última relación Que ahí Mariano me dice Soltá a Marte alguna vez Porque esto pasó hace siete años O sea, estuviste cinco años Para superar a tu ex Pero no lo superaste Pero podés ayudar a superar a gente No, yo estuve cinco años Para entender Y comprender qué me pasó Qué es lo que pasó Ok ¿Ok? Te cagó No, sí, ya lo sé Pero digo, internamente ¿Cómo me removió tanto? ¿Cómo me movió? Sí, amiga Con mi mejor amigo De ese momento Pero bueno Como dice Shakira Las mujeres ya no llaman Las mujeres facturas Ese fue mi primer video Y la pegué Y acá estamos, ¿no? Claro Y nada Entonces yo tengo la teoría Todas yo te enseño Sobre el amor libre Bla, bla Lo que siempre discutimos con Ibi Que ellos están en contra El amor libre Bla, bla, bla Ahora que yo lo llevo a la práctica Son dos cosas diferentes en la vida O sea, no, no me Pero soy ese que te manda terapia rápido Yo escucho una Ay, amigo Vos necesitas terapia ¿Qué? Son instant terapia Sí, sí Yo soy ese que te aconseja Pero lo que te aconseja No lo sigue Yo te digo No, no hagas esto Y yo lo hago Vos sos alguien Uy, sacan trapito al sol Vos sos alguien Que tenés miedo Como a cada cosa nueva Que te va pasando Pensás que es algo Que te pasó en el pasado Que en el cual pasaste mal Y lo vas a volver a ocurrir ¿Y qué hora sos psicólogo? No, no soy psicólogo Pero si querés Sacan un par de trapito al sol No, no Pero eso Nada Igual está más normalizado ahora Como ir a terapia Antes se le digo Ay, no, tenés que tener Sí, es algún problema La están sacando La están sacando la pala Los psicólogos Sí, hijos de puta La están lavando la pala Belu, te amo La terapia está cara Y no existe el canje de terapia Ah, estaría buenísima No, amiga, no existe Tipo grabo en vivo Claro, ya fue Si total seguro Y mis amigas tipo Eso ya se lo dijimos Claro Aparte seguro Si grabamos la sesión Yo siento Me subo la sesión a Reels Amiga, yo siento Que está alto TikTok Se hace viral Se hace viral La demencia Que podés llegar a tener Dentro de una sala Sí, no hay una Ella es buenísima Es buena, eh Le vamos a dar una idea millonaria A alguien Que sea una psicóloga De TikToker Con la autorización De poder subir cosas Me importa Un poco de show Un poco de drama Sí, re Sí Hay doctores Hay dentistas No hay psicólogos Que hagan canje Pasa que La levantan en pala Y dicen Necesito el canje En la pala Necesita esto pelotudo Ahí Me saco un millón por mes No sé igual Los que trabajan Con obra social Complicado Ay, ellos se pusieron Re profundo Hablar sobre el sueldo Del psicólogo Era re empático Se lo merece Se lo merece Y sí Igual yo hice llorar No había mi psicóloga Y después ahí me puse a pensar Digo, como la psicóloga O sea, ¿con quién se atiende La psicóloga? ¿Hay alguien más arriba Del psicólogo? Sí, obvio Obvio Los psicólogos Tienen sesiones Con otros psicólogos Es más Hay psicólogos Que hablan entre ellos Por ciertos casos Para que puedan ayudar Tipo, seguramente a vos Ha hablado tu psicóloga Con otros psicólogos No sé No sabés Saber aconsejar Pero a veces no sabés Seguir tus propios consejos Es como que Yo quería estudiar psicología Y diciendo Soy muy buena aconsejando Pero soy una mierda Tratando de seguir Mis propios pasos Yo soy esa amiga Sí, pero no lo voy a hacer Yo soy Claro Es que ves lo que pasa Desde afuera Capaz es más fácil Opinar desde afuera Que opinar desde Nosotros mismos Claro Yo en TikTok subo consejos Sobre cómo ser Me da mucha risa Cómo ser una mujer Medio así De alto valor Que no dejarte boludear Por los pies No sé qué Y después yo voy Claro El primero Me da con un moño Soy un obsequio De navidad La teoría y la práctica Son dos cosas diferentes Pará Y aparte yo siempre digo El psicólogo Viste que supuestamente Lo que pasa en terapia Queda entre el terapeuta y vos Yo si soy el psicólogo Sabés cómo me junto con la Niki Y no sabés Y no la decisión Que es tan legoso No sabés la que hizo Ayer Y ahí empiezo a soltar Yo al psicólogo Le cuento tipo todo O sea, cosas que digo Yo no me podría soltar Con una persona que no conozco Contarle todo No, bueno Pero estás varios tiempos Yo estuve cuatro años Ah, bueno ¿A qué edad empezaba? Yo a los dos ¿A los dos? Ay, amiga Que te devuelvo la plata Era Chucky A los dos A los dos años ¿Qué hacías? Pero ni hablaba, boluda A los dos años No, pero dibujaba Eso Yo también Sí, a los cinco años fui Pero sabés por qué fui Por culpa de él Yo también Claro, sí Pues se fue a comprar cigarrillo Y no volvió No, no Porque supuestamente Mi mamá notaba Como que yo En el jardín Era como que distante Con todo el resto Entonces un día No sé si él lo sabe Un día me llevó al psicólogo Por qué era esto Y bueno El psicólogo demostró Como que yo A mi papá No sé por qué Decía que yo a mi papá Lo tenía como que cuidar O sea, tipo, nada que ver Claro, como que había cambiado Los roles Como que, claro Como que yo Igual hasta el día de hoy Tenés eso vos Muchas veces Cuando hablamos de mudarte solo Y ese tipo de cosas El primero que está En la conversación Es tu papá Ahora Queda incómodo hablarlo Adelante de tu viejo Pero o sea La psicóloga Desde ese momento No está errada Dijo Dijo como que yo Como que sentía que yo A mi papá lo tenía que cuidar Porque como que No sentía que era un padre Claro Era como un hermano O algo así Pudecito Se iba a ir en cualquier momento Yo no quiero saber esto Vasco, me voy Aparte re loco Con dos años Sí, sí Y yo le decía Yo pensé que era una particular Porque yo me acuerdo un poco Pero yo pensé que era una particular Y después mi mamá me dijo Que era una psicóloga Yo también fui como una psicopedagoga Pero porque No sé si era psicopedagoga Porque en realidad No sabía decir la R Y todo decía L Pelo Fonaudióloga La fonaudióloga Pero que también era psicopedagoga De psicología No sé qué carajo Porque me acuerdo Que me hacía ponerle La ropa de los hombres A los nenes A las nenas A las nenas Era como un jueguito No, amiga No había una persona descambiada Y la cambiaba en verdad Era un jueguito Como un ropecabeza Que le sacaba la ropa Y le ponía la ropa Y yo siempre le quería poner La ropa de la nena Al nene Puta, ya de los dos Eso está mal Que te esté diciendo Mirá, a ver ¿Qué usaría la nena? Claro, era otra época Mirá Qué molesto Acordate que ya tengo Casi cinco años más que vos Estoy enojada No tenemos tanto, Marce Mirá, tenemos más Encima, lo que hice hace chiste Y me hiciste sentir peor Hija de puta Bueno, no se nota igual No se nota No se nota Vos parecés de menos Yo parezco de más Yo me voy a decir Que los dos tenemos 24 Mi papá es la persona más sincera ¿Cuántos años le das a Marce, papá? Gracias, amor Después te doy un beso en la boca Igual sabés que me dijo la terapeuta No, ¿qué te importa? Yo te como la chiqui Igual vos sabés que me dijo mi terapeuta Que tengo que probar con hombres más grandes ¿A vos no te lo dijo? Porque vos te buscás todos estos, ¿o no? No ¿Más grandes? Ahora estoy saliendo con los más grandes No, saliendo Yo sigo saliendo Lo vi un día Claro, ya estaba Yo tengo el vestido de novia Disney nos quemó la cabeza No, siempre salí con gente de mi edad Mi novio Yo estuve de novia durante mucho tiempo Con un ángel Mi ex Le mando saludos ¿Me estás viendo? No, me tiraron a creo que me esté viendo No, pero era un divino Pero bueno ¿Y qué pasó? Y son momentos en los que O sea, hizo todo bien Algo se terminó Algo se terminó, amigo Y dice que a veces te gusta lo que no está tan bueno Claro Es como que lo que está muy bueno te hace dudar Yo estaba en esa relación y decía O sea, ¿va a ser el único pito que yo voy a conocer? Claro O sea, eso va a ser Ahí terminó mi vida O sea, me voy a casar Y ya está Claro, porque aparte de seguro Vos veía que todo iba tan bien Yo era reloca Era reloca Bueno, pero si todo está bien Andás a ver Si algún momento te reencontrás Claro 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 Tampoco tenga 30 años, 25 Cuando ya estés preparada También pasa que somos muy diferentes Somos demasiado diferentes Es como que yo llegué a un punto Que era como Yo lo sentía como No hermano Pero como algo más que no Y era como mi compañero Y yo no sabía hacer nada sola Era como ir a todos lados con él Claro Lo tenía ahí O sea, si ahora estuviera de novia con él Él estaría ahí sentado Te sentás ahí, te quedás Y él no me decía que no Sí, bueno Pero ahora porque tenés 19 Cuando tengas 27 Y te volvés a reencontrar Van a estar los dos muy cambiados también Claro Que capaz van a tener otra cabeza Igual vos sabés que es muy común De las relaciones de mucho tiempo Lo que ella dijo Sí, obvio Yo he escuchado mucha gente Que a veces dice A ver, yo continúo amando a esta persona Dice Pero ya la monotonía me aburrió Lo amo Yo pone lo amaba Lo amo Hasta un día lo aprecio mucho Pero no lo amo como pareja O sea, ya no me despertaba Yo soy muy fuego O sea, a mí me gusta mucho Sentir el fuego Intensidad, todo eso Y bueno, con ella No lo sentía más lamentablemente Y él no se sentía deseado Pero que él no era intenso con vos Sí Pero yo no era Es como que yo ya no Yo le hacía mascarillas Y cómo le cortaste? No, le Y Primero leí un tiempo Me di un tiempo a mí Y ya después Fue re raro cuando cortaba Ay pobre Espero que no le llegue esto Porque le estoy ventilando a la vida Pero lo invité a mi casa Cortamos Dormimos una siesta Y ese fue el fin de nuestra relación Ay Yo también corté Dormimos Y después se fue Es que es como necesario Sí, sí, sí Es estresante el cortar Pero hasta el día de hoy Si te lo cruzás Y ese tipo de cosas Es la mejor Sí, la otra vez Lo invité a mi departamento A conocer Ay no, debería contar Igual no pasó nada Le jugué Ay no Me estoy quemada Otra vez Antes cuando estaba El programa de radio Me quemaba Una vez me quemé mucho Ah no, tampoco lo puedo contar ¿Por qué dale? Ya está No, no, no Porque son No, no No, es como que se Quemé a una No, quemé a una persona Y dije nombre Y me tiempan Claro No, pero no digas nombre Es tipo decir Pepito Que estaba tan enojada Que en ese momento Que me salió el nombre De una persona Y nada Pido perdón Otra vez Por tercera vez No, nada Ay espero que no lo esté viendo Y si lo está viendo Perdón Pero bueno Sí, eso nada Como que Ese fue el fin de la relación Terminamos una siestina Bueno igual lo importante Es el buen recuerdo Igual que te quedó sobre él Sí, es una persona increíble Y espero que algún día Dame una persona De la misma manera Que me amo a mí Porque es un amor re sano No lo tengo el video Pero vos sabés que Siempre hay Hay muchos videos A mí me aparecen muchos videos En real Sobre cuando te rompieron el corazón Viste como la persona que habla Pero si fuiste la que te rompieron el corazón Y la otra vez me apareció Un video De la persona que rompió el corazón Sí Nunca se habla de eso Me encantaría escribir un tema Tipo de persona A mí nunca me rompieron el corazón Yo rompí Claro Y es re feo romper el corazón Y hablaba de eso Y ese No me acuerdo bien lo que decía Pero hablaba decía Yo sé que en este momento Soy la madre del cuento Soy la persona que todos odian Soy la persona que no querés ver Y que seguro te hace llorar Dice Pero no te imaginas Lo duro que fue para mí Dejar una persona Que de verdad Me amaba con la intensidad Con la que me amaba Y que vos no la amabas Claro Y no sentirme de esa manera Y que la gente de afuera Lo ve como re egoísta Como por qué O sea Y después queda posta Como la mala O el malo del cuento Pero es mejor dejar ir Porque seguir con una persona Que realmente ya no amás Sí O sea Yo a mí pasó igual Que en un momento Ya no era No era recíproca La cosa se veía Era re palpable Sí Y me sentía una egoísta De mierda Pobre pie Lo tenía ahí enamorado Y yo estaría mirando Para el costado Es de valiente Boluda Es de valiente Lo que hiciste de valiente Porque mayormente uno Se queda en el lugar En el que está cómodo ¿Me entendés? Vos estabas cómoda Con la relación Estaba muy cómoda O sea como deciste Te acompañaba a todos lados Vivíamos a media cuadra Habíamos como un matrimonio Había media cuadra de tu casa Vivía Vivía Ahora no Llegás a darle una chance A Jan Perdón Pero la gente del chat Ama a nuestro Jancito Porque Jancito es quien sale A cubrir el lugarcito Cuando este hijo de puta Llega tarde Sí Sí Una sola vez pasó Boludo Dale No es la única vez Que Jancito aparece Acá A salvarte las papas Y habló bien Estuvo bien Estuvo excelente Estuvo contando cosas Vení Con Facu Roca Sobre qué signos ¿De qué signos sos? Uh ¿No sabe? ¿O no? No, no te va a gustar Diz No Yo voy a decir algo Lo de Gemini Mirá esta Facu Roca ¿Qué tiene que ver los signos? Loco Facu Roca está por ella No tiene nada que ver los signos Yo discuto con eso ¿Qué? ¿De Scorpion? No, no, no Estoy con pato No No tiene nada que ver Para mí los signos Dale Conocer a la persona Tiene cosas muy puntuales ¿Sabés cómo querés conocer a la persona? Andá a tomar algo en esa persona Y ahí lo conocés Ahí ves cómo agarra el vaso Pero no te estoy diciendo Que no lo vas a conocer Obvio que tenés que hacer eso Pero las personas del mismo signo Tienen como ciertas características Muy similares Bueno Mi mamá de Gemini está re loca Pero la amo Y yo también A mi papá está de Gemini Pero tienen cositas Tienen que aprender a trabajar Con una bipolaridad que tienen Yo creo que como en el Gemini Si alguien sería una combinación Como Yo A mí me pasa con Jancito esto Que a veces me lo cruzo Y digo Ay, este chico me ama Y a veces digo Uy, ya no me quiere más ¿Vos sabés cuál es tu opuesto? Y me pasa con la gente de Géminis Bueno, yo tengo Venus en Géminis Y Venus es en el amor El planeta que rige al amor Y bueno, me pasaba eso Y era tipo Un día te amo Y te amo con toda miseria Y el otro día Te borré de mi vida Y te borré La concha de su madre Re feo eso Igual Se me mueren los sentimientos Igual Es alto poder Es alto poder Lamentablemente Si te toca estar del otro lado Vos sos el que va a sufrir Pero ella Claro Ella no va a vivir Esa sensación de ¿Me entendés? Del sufrir Obvio Algún día te va a cruzar Alguien en tu vida Que te va a hacer sufrir Me pasó algo parecido a sufrir En el amor Algo como muy cercano Podemos saber Ahora empiezo a ventilar La amo Bueno Porque Luis Si estás en el amor No Me pasó con dos chicos Con los que yo me había reilusionado Y no me suele pasar Que me ilusiono Pero era como en un momento Me agarró una locura Y me reilusioné Me reenganché Y claro Cuando vos le ponés Mucha expectativa A la otra persona Después se caen Las expectativas Claro Era un pibe Que vivía en otra provincia Y que hablábamos por celular Y yo me enganché De una persona Por el celular Estúpida Claro Hay una frase que dice Que en realidad Nos enamoramos De la expectativa Que nos hacemos Del resto de las personas Y nos terminamos separando Cuando realmente Los conocemos Escucha Pero ahora tengo una pregunta Para ustedes Para las mujeres Porque no sé Si en Baco Siento que no funciona De la misma manera Por ser heteromasculino Pero Las mujeres siempre Como que se terminan enganchando Vieron que hay una teoría Entre los pibes Que yo la escucho No le de pelota Que va a terminar atrás tuyo ¿Me entendés? Esto de Eso Pero sucede o no? Sí Pero cuando no tenés Trabajada tu autoestima Porque tenés que demostrarle A la otra persona Que valés Tu valor Es tipo Vos no me das bola Y yo desesperadamente Necesito que me valores Yo ponía que ya no estoy en esa Permitir que esa persona Pasa a ser el centro de tu vida Que no te mando un mensaje Esto es para todos No es para las minas No te mando un mensaje a la mañana Y te deprimís ¿Por qué? O sea que te cambia Que no te hables Mal, igual eso es verdad Es tu vida Me chupan huevos Si me mandan un mensaje La amo La amo, la amo Te amamos No queremos decir Que es una de nuestras favoritas Porque tenemos gente Ahí en el chat Que haya venido Pero La amo, boluda La amo, la amo Quiero que sepas que te ama Chari El puto te ama Estás invitada Cuando quieras Nos cobran martes y jueves Sí, ya venís Sentate, amiga Dice Yo conozco El pibe Empieza con B Nacho Lajud ¿De qué? Nacho Lajud El último de los héteros Qué duro esto Sí sabe quién es Sí No, no Sí Sí Nacho Lajud Nacho Lajud El hétero El de TikTok El cordobés Para él Una vez Lo conocemos a Nacho Lo conocemos a Nacho Sí, porque él también Es de la misma provincia Que era este pibe Oh, ya sé Quiere ¿Quién? No, dice Lo conocemos ¿Sí? No, no lo conocen No lo conocen Sí, yo lo conozco Yo lo conozco Y estuvo con nosotros No voy a decir No, dije cuándo No lo digo No, no, estuvo Puedo a comer con nosotros Te mando una foto ¿Fue a comer con nosotros? Sí, creo que ya sé Que sí, sí, sí No, no es No, no es No es Ay, amiga No es No es No, ese no No fui, no fui yo No fue el que fue a comer con nosotros Pero es él No sé quién es Sí, ya sé quién es No, tiró Bueno, ese me lastimó el ego Nunca me rompieron el corazón Pero me lastimó tanto el ego Ese hombre Lo dijo Ah, dijo el hombre Y si lo estás viendo Sos un pelotudo O sea, dejá de verme los videos de TikTok O sea, me dejaste de seguir en Instagram Y ver los videos de TikTok Dejá de estar tan pendiente Yo sé que subí una bomba Y que ahora que estoy rubia Estoy más linda todavía No me rompan los dos Esto es alto real Por favor Ahí, márquenme en el tiempito Te va a ver Chancito, ¿estás seguro que te sigue gustando la invitada? ¿Estás preparado? La voy a invitar a una cita Es todo chico Tengo carácter No sé si no te lo podés aguantar Claro Pobre, se quiere matar ¿Qué dice el chat? Ahí tenías que responder Me he bancado cosas peores Ahí tenés que responder Dale, loco Dale, ¿dónde están los pibes, hermano? Personalidad Mucho re loco Vas clip, olvídate, dice la agenda Ah, está Marian también en nuestro CM Bueno, gente del chat Escuchan, antes de seguir con el tema Que es súper importantísimo ¿A vos no te gusta opinar mucho sobre ese tema, no? ¿Sobre el de que te gusta la gente que no te merece? No Porque yo te lo he dicho Te gusta la gente que no te merece Amiga, ella hoy en día es como mi mejor amiga Y yo cada vez que le digo algo La encuentro en una situación parecida a eso Yo se lo digo y ella se me ofende Pero... No, ¿por qué? No sé, boluda Pero eso, eso Y sacá, cuando te agarren la cámara, pegale Eso es lo que dijo ella Que no me salen las palabras otra vez Que cuando te quieras sacar el fondo No me salen el protagonismo Vos sos el main character en tu vida Si alguien quiere ser coprotagónico No No, vos sos la estrella No, no Solo extras Quedé muy traumada de chica Sí A mí me sacan medio así Yo tipo, no sé Pero aprovechá estos traumas Claro Pero aprovechalos Aprovechá, hija de puta La concha de tuve ¿Cómo aprovechás? Como el ave fénix Yo me siento el ave fénix Siento que de todos los problemas que tuve Me... La ceniza rejuveneciste Claro Renació Renació Se puso más perras Sí Más perras se puso Bueno, vamos eso Vamos renacernos Encima, sos re linda Tenés que aprovechar No tenés que dejar que te pase por la vida Estoy cansado de decirte igual que sos re linda también Amiga, yo estoy cansado de decirle eso Si a yo no le gusta a alguien que se vaya a la concha de su madre ¿Qué? De mate, me chupan huevos Si yo no le gusta a alguien que se vaya a la concha de su madre Me chupan huevos No, no se re enoja Vasco, ¿querés saquemos trapitos al sol? Me puso re loco ¿Por qué querés trapitos al sol? Ay, me encantan los trapitos al sol Sí Es que hay muchos trapitos Sí, hay un juego Escuchen En el juego del día Hoy no van a tener que mandar whatsapp Igual si quieren mandar whatsapp Solo para saludar a nuestro invitado Hacerle una pregunta amorosa Onda confesionario Y que ella los aconseje Lo pueden hacer Pero El día del juego tenemos Es que hay dentro de la caja Nivel muy difícil Nivel muy difícil Te voy a explicar cómo es Ahora te voy a mostrar lo que tenemos dentro de la caja Pero que de mesa La gente Que la usaste de mesa La gente del chat Va a hacer preguntas genéricas No puede preguntarte Es una jarra No puede preguntarte Te tiene que preguntar ¿Se usa en la casa? ¿Es de vidrio? Nosotros tenemos que responder Sí o no Y yo tengo que adivinar No, vos no La gente va a adivinar Pero ahora me mostraste el objeto Ahora te voy a mostrar el objeto Ellos van a hacer preguntas Sin dar pistas Solo respondemos sí o no Ah, ok Si te preguntan por directo ¿Es un vaso? No respondas eso Porque solamente pueden tirar La respuesta Al final del programa ¿Ok? Ustedes ya vieron Y si gano otra vez No, no vas Basta Pero voy a participar ¿Qué es esto, amiga? ¿Lo llega a ver? Ay, sí Bueno ¿Ustedes ya lo vieron? Sí Sí Esta es la caja, gente Es nivel muy difícil Yo siento que sí ¿Vos decís que es muy difícil? No, no, no es muy difícil Cuatro dólares No, dos dólares Cuando estaba en la radio Hacíamos tipo Dijimos cuando llegamos A tal cantidad de seguidores Tipo Uno tiene una cita conmigo Ah Nosotros bueno En el programa anterior No En el otro que ganó Mari Fer que está ahí en el chat Se ganó Por ganar nuestro juego Y a merendar con nosotros ¿En serio? ¿Y la hicieron? Sí, sí Y lo vamos a hacer Mañana lo arreglamos Mañana lo arreglamos Sí, muy divertido Porque aparte después lo grabamos Y tenemos contenido Amiga, nosotros gratis No te hacemos nada Si hay una cámara prendida Y no hay una cámara prendida No nos movemos Ahora decí esto Ahora comé esto Dale, comé Ah, es la reforzada Decí que te gusta Te gusta Decí que va más Y pagá todo vos después Gente, empiecen con las preguntas Recuerden que tienen que ser genéricas Marifer pregunta ¿Es chiquito? ¿Es chiquito? Depende con los ojos que lo mires Decía mi ex ¿Es un objeto de género femenino? No No No, no Vamos, más rápido con las preguntas Ah, porque va con el delay todavía Siempre Ahora van a empezar a caer Todas las preguntas juntas ¿Es de plástico? No Sí No Y ne Sí Ne Sí, ne No es de plástico O sea, tiene una parte de plástico Nicole Ay, disculpame Se me chipotea Es útil Útil depende para quién Sí, tiene una utilidad Sí, tiene una utilidad Sí, sí, sí Es útil, claro Depende para quién Se usa mucho, ¿eh? No Sinceramente Depende de quién Sí, pero no podemos responder todo Depende de quién Vamos a darle la respuesta genérica Para que la gente Sí, se usa Se usa mucho La gente que lo usa lo usa mucho Hola, guada, pichuchi Vibra Que no sea más 18, porfa No Vibra, no ¿Estaría en un cuarto? Sí 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 Yo tengo uno en mi cuarto ¿Sí? Sí Yo tengo uno, pero uno de juguetes Bueno, vamos a ver Bueno ¿Está simple vista? No Sí ¿O no? Chicos Lo tenés guardado como en un cajón Claro Claro Cada vez te pone peor Claro ¿Es para la cocina? No ¿Se usa en el cuerpo? ¿En el cuerpo? ¿En el cuerpo? No No Con el cuerpo No Baja Son malísimas jugando, boluda Es malísima Anulale el micrófono No, no No, mentira Se comparte y que hay que ver que generosa sos, amiga Yo no te lo comparto ¿Lo usaría un niño? Puede ser, sí Sí, sí Sí, un niño sí lo usaría, sí Sí, sí ¿Tiene luz? No Algunos sí ¿Es para el cuerpo? Algunos sí tienen luz Ay, pero justo es que no No, no ¿Es para el cuerpo? No ¿Puedes llevar a todos lados? Sí Sí, sí Sí, podes llevarlo Es transportable Sí, sí, sí ¿Es un juguete? No No, no, no ¿Igual? Yo soy un juguete Basta Yo soy Oli dice Macarena, Macarena está perdida Ella es la misma que viene atrasada en el programa Ay, Maca, es una seguidora mía Hola, Maca Hola, Maca Creíamos que era la Maca del programa anterior Que nosotros estábamos hablándonos en la mitad del programa Y sabía que ella Ella lo estaba viendo atrasado y opinaba de lo que ya estábamos hablando hace 10 minutos atrás Pobre, ella quería Sí, la mamá ¿Se gusta en el colegio? Sí 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 Red te gusta en los colegios Sí Ah Sí, se gusta en el colegio Sí No todo el mundo tiene el privilegio Sí, se gusta en el colegio Colegio privado y yo no tenía No, yo lo colegio privado y sí tenía Bueno, no quiero decir mucho ¿Tiene pantalla? No No Algunos sí No, pará, pero se van a remadear No, no, no No, no, no No, no, no Se lo prestarías a Niki Re 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 Pensá bien porque te lo prestaría Sí, hoy No, es totalmente nada, boludo ¿Es caro? Sí Sí, es caro Es caro Depende cuál Ah, todo en la bol Depende No, 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 no es la difícil Es buena esa pregunta la S, la prestarías a Niki Sí Oye, números, no No Es algo del colores, no No Bueno, listo, basta de preguntas No, pero no los van a sacar Será como una calculadora Y si no lo sacan, listo, se acumula el dólar Queda, queda, queda Son dos dólares hoy Vamos dos dólares ¿Es táctil? No Igual tenemos que hacer que tipo Si llegamos a 10 dólares nos quedamos con nosotros Cortame el chat Si llegamos a 10 dólares nos quedamos con nosotros Claro, amigo, ¿sabes qué me pongo? Esto hijo de puta No me tiran una suscripción Si están en YouTube Le dan like al vivo y se suscriben Si están en Twitch nos siguen Y el que tenga unos tarajas Se suscriben Claro ¿No? Por favor, sí No nos enojamos Que acá gratis y nadie va Igual sí Sí No entendí Ah, bueno, no importa Escúchame ¿Que vos estás cobrando? Sí Ay, no te están cagando Me están cagando a mí Me patrocinado Eso, ¿podés contar? Chicos, Baco tiene la mejor historia del mundo Casi va preso ¿Quién? Ah, sí, sí ¿No sabes lo que le pasó? ¿Cuándo? Va, no preso Se confundieron Porque resulta que el sábado al fin Debíamos salir A un boliche Bueno, pedimos el Didi Y nos pasan a buscar En un coche gris Nos pasan Hacemos cuatro cuadras, creo Y un policía nos sigue atrás Y nos para Tipo, yo pensando que No sé Le va a pedir el registro Y el chofer nos dice Bueno, chicos Lo estoy llevando a su casa Porque no quieren que sepa Que trabajas de Uber Y eso Bueno, entonces el policía No se acercaba a nosotros No se acercaba No se acercaba Y veo lo lejos Como que nos cortan la calle Una patrulla Dos patrullas Nos cortan la calle Como que nos encierra Yo como que no entendía nada ¿Dónde está? ¿Dónde está Marcelo Esténelico? Estoy enojado Y el chabón dice Uh, mirá Nos cortaron la calle allá Dice Ah, capaz que no nos pararon a nosotros Y el chabón iba a arrancar Cuando iba a arrancar el policía Le dice ¡Eh! ¿Los haces así, viste? Enojado Entonces el chabón agarra Y abre la puerta al auto Y le dice No, no, quedate Y quedate ahí Le dice Uh, lo hice Y se queda Entonces cuando yo veo Veo que vienen dos policías O sea, caminando pero rápido Con una pistola así Una pistola así Así Y yo mirando Y digo No, pero ¿qué hicimos? Claro Entonces dice Chico, bájense del auto Dice Uh, yo digo No, viste Me agarro, me bajo Me bajo Dice Contra la pared todos Uh, contra la pared Bueno, estaba Ian Estaba el negro Y estaba Escuchen bien Porque cada personaje Dentro de esta historia Tiene un rol fundamental Claro Porque cada uno Tuve una respuesta muy buena Vale Claro Entonces nos ponen Contra la pared, viste Nos empiezan a revisar Y escucho por el Por el El Wockitoki Sí Wockitoki ese Que dicen Guarda que los chicos están armados Opa, digo yo, viste Yo tipo me digo Lo miro a Ian Y le digo Opa Y me empieza a reír, viste Tipo Opa Y hago así El oficial me dice De que te reís De que te reís Y me toca así Le digo Uh, perdón, perdón Le digo, viste Me cagé todo Me dijo re fuerte, viste Entonces bueno Nos revisan todo Que yo Y En un momento, viste Nos están revisando Y me revisaron todo Me tocaron el pito Entonces cuando me meto Me toca así el pito Me mira a mí Y yo le digo Tien sangre, loco Claro, tocó así Medio chiquitito Y me daba Tien sangre No, no, no Es la segunda vez Que lo decís Yo dije No, no, no Pero me tocó Igual yo no estudiar A ser policía, chau Discúlpame Frená que tengo que hacer Pero Bajate los pantalones Pero me tocó O sea, posta Me retocó Me tocó así, viste Me tocó Y bueno, yo digo Ah, porque me está tomando todo Dije bueno Ya lo revisa también Y en un momento Bueno, llegaron el momento Las preguntas, viste A ver, me dice ¿De qué laburás? Yo digo Uy, ¿de qué le digo? Escuchá, escuchá lo que le digo Nada, trabajo en las redes Le digo Sí ¿En las redes qué? Claro, en las redes de trata Vos no podés decir En las redes de droga No, no Es sincero aparte Le digo No, no Porque no le quería decir influencer Viste Ahora le digo Que soy influencer Y me hacen bailar Viste, no sé Porque me pasó Una vez que Ahora la voy a contar Después Una vez También me paró de vuelta La policía en cuarentena Y un amigo mío Le dijo Este es tiktoker Ah, sos tiktoker A ver, baila Y me dice Dale, baila Y cantar la bacalola No, pero bueno No me dijeron eso Y entonces dije No, en las redes ¿Cómo que en las redes? No, no, sigo Creo contenido Hago videos y eso Ah, bueno, ok Para no decirle influencer Va con Ian Le dice ¿De qué trabaja? De influencer Dice Ah, Ian la concha De tu madre Dice De influencer Ah, de influencer Ah, bueno Que sé yo Lo revisan todo Y bueno, listo Y después van con el negro Y le dicen ¿Cómo te llamas? Gabriel Ah, bueno ¿De qué trabajas? No, en Puerto Madero Vendo viaje Eso ¿Tenés antecedentes? Y a ninguno de nosotros Había preguntado Si tenía más antecedentes Solo al negro Le preguntaron Ay, joder Te lo juro Y bueno, nada Le preguntan Que yo no había escuchado Esa parte Y encima en un momento Se le caen los antecedentes Al negro Se le rompieron Entonces, bueno Y como, bueno chicos Disculpen, no Nos confundimos Porque a la vuelta acá Recién acaban de robar Un auto gris Con cuatro chicos Y tú Tipo, ustedes Eran cuatro Y tenían un auto gris Así que le pedimos disculpas Por el Qué mala leche Que tenés que tener No, no Sí, sí Y encima nos estábamos yendo Estábamos llegando tarde A los boliches Tipo, teníamos que entrar A las dos Dos y media digo Y llegamos como a las dos y cuarenta Y casi más No nos dejan pasar Pero bueno Entonces nos piden disculpas Que yo nos metemos Todos al Uber Y el chabón dice Che, yo pensé que Tipo, lo estaba llevando Pensé que ustedes Se habían robado Dijo Claro, en el Uber Flasheó Que foto Usted era Sí, porque los chabones Vinieron con pistola Y todo Digo, sí Tenían todas las pistolas en la mano Claro, porque Supuestamente nosotros Teníamos armas Claro Y entonces, bueno Te falta la parte de lo que le respondió Ian ¿Qué? ¿Qué le respondió? Ian dijo Uy, pero ya están en la nuz Y estábamos, bueno Estábamos, estábamos Haciendo los policías, viste Dice, bueno Disculpen, no Que yo todo esto Dice Dice, los policías no paran Nosotros, los pibes Ya están en la nuz Dice, no están en la concha De su madre Y claro Y el policía Lo dice A través de la cara Y bueno Cuando estamos en el Uber El chabón nos dice eso Y el negro dice Che, ¿a usted le preguntaste Si tenía antecedentes? No, no Nosotros no A mí solo me pregunté Dice, hijo de puta Yo eso porque son negros Y le dije Claro Y bueno Ahí Ian dice Qué divertido que te hacen cosas así No, no A mí no me gusta nada No me gusta mucho ¿Te asustaste? ¿Cómo? ¿Te asustaste? Sí No, no No me asusté O sea, tenía miedo Que por ahí no lleven presos Porque viste Te pueden llevar presos Si sos sospechoso Pero Porque dije No presos Te llevan demorado Hasta averiguar De excedentes Creo que va a pasar Por ese lado Bueno Ian dice No, a mí me llevan a la comisaría Me violan Dice Igual sabes por qué Tendría miedo Yo O sea Yo hubiera tenido miedo No por los policías Sino por estar con ellos Porque digo Acá uno se la manda Como Ian De eh Los choros ya están en la nube Y ustedes boludeando con nosotros Igual Ian No se lo dijo a los policías Lo dijo a nosotros después O sea Tipo cuando los policías Más o menos Estaban un poquito lejos Dijo Bueno nosotros Los choros ya están en la nube Dice Igual es verdad Y el chofer le dice ¿Y por qué decís la nube? ¿Qué? La nube es medio villa Dice No, no Porque queda en la concha de su madre Igual una vez Me pasó peor Que también Me pararon Me paró la policía En tipo En las jodas esas Que se hacían antes En cuarentena Las clandestinas Las clandestinas Bueno yo iba Como un lugar medio A una villa Básicamente Hacían jodas en una villa Entonces nosotros Estábamos yendo ahí Y un día Teníamos un montón de escabios Un montón de escabios Y vienen como cuatro patrulleros Y yo digo Uy Y claro Éramos todos así Viste Medio medio Ah no tu rito Pero ahí tranca Claro Y la policía Nos frean las esquinas El chico Todos contra la pared Y éramos como ocho Viste Dejan el escabio en el piso Y todos contra la pared Y listo Nosotros nos vamos contra la pared Viste Nos ponemos contra la pared ¿Cuántas veces fuiste contra la pared? Baco Yo no fui ni una en mi vida A mí nadie me pone contra la pared Baco Baco Pasaron los contactos Y nos sacan Y bueno Y vemos que la policía Agarra el escabio Y se nos lleva todo Y el chabón más grande Que estaba con nosotros Que tenía como 23 Dice No Luego puedes llevar todo el escabio Dice No no Dice No 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 Contra la pared Contra la pared Bueno Nos ponen todos contra la pared Y habían unos pibitos ¿Viste? ¿Cuántos años tienen? 16 15 Viste Todo así Eran todos chiquititos Yo tenía 18 ahí en su tiempo Y agarra ni se Ah vos tenéis 16 ¿Vas al colegio? Si sigo al colegio Bueno a ver Cantar el himno le hice No 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 Cantar el himno le hice Dale cantar el himno O inmortales El grito El grito sagrado Bueno y agarra y se El himno No se que dice Ah cerra el orto La cantas para el orto le hice Ah si le dijo No lo trató re mal Dijo Bueno nada Yo cuando empezaba a cantar Yo dije no Estos boludos que están haciendo Están cantando el himno Son unos pelotudos Bueno Fue por nombre así Nombre Digo Franco ¿Cuántos años tenés? 18 Y claro Ahora tengo 22 Y parezco de 18 Y ahí en ese tiempo Tenía 18 Parecía de 14 Me dice ¿Vos tenés 18? Si le digo Habrá el documento Bueno y le doy el documento Así viste Y me dice Pero no parece nada Que tenés 18 No no si Bueno y me lo da así Y bueno y queda ahí Después le pregunta a mi amigo Y mi amigo le dice Yo tengo 17 Ah bueno tenés 17 Se va Viene otro policía Y le pregunta de vuelta Le dice ¿Cuánto años tenés? 16 Porque estaba mintiendo Claro porque no quería ir preso Viste O sea él tenía 15 Pero no sé por qué No quería decir que tenía 15 Entonces le dice Tengo 16 Y el chabón le dice Pero me dijiste que tenía 17 Y el otro chabón Bueno estaba mintiendo Que yo se puso todo nervioso Y entonces ahí agarra y dice Este es tiktoker Ah este es tiktoker Le dice Y el chabón en mi Lo policía me dice Ah sos tiktoker A ver baila Me dice No no dale bailame Me dice No 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 pero me trataron re mal Mal eh Y bueno después nos dejaron ir Y les dejaron el alcohol No no nos devolvieron todo Ah va bueno Estaba el pedo el policía Y vamos con fe Que se canta el himno Que te baila el tiktoker Y los boludos Se querían reír un rato Claro no era para tener anécdota Pero en la noche estaba aburrido Ellos después del policía Fue y los subió a tiktok Claro Las cosas que lo mantienen humildes El policía History Police History Police Hoy me crucé abajo Los policías se tiran de la alta anécdota Lo hice bailar y cantar el himno A mí no No me hicieron bailar Bueno En el 2014 Estaban ahí chumbeando los tres Pero Ian dijo que iban a Lanús Los que robaban Dicen Podemos mandar audio Si pueden mandar lo que quieran Guadita Quieren hacer consultorio Pueden mandar Recuerden el número Ahí lo va a decir Momo Al final que Te dejo este número Para que lo anotes 11 76 57 33 68 Manda la consigna del día de hoy Que es No consigna hoy no Pero si quiere mandar audio Consultas Vimar Vimar Problemas de amor Podrían ser Claro Vanimar La tenemos que llamar a Momo Para que venga y diga Con otras voces Ya no Ya dijo la otra vez Marte te tomaste el abuso Hola Lu Me dijo Igual si Estaban aburridos Claro Estaban aburridos Claro Yo invito voces ¿Serio? Ay quiero Escuchar Les voy a invitar las voces Dice que imita voces Ah hay una que le sale muy bien Vos también imitas voces Tengo varias Pero bueno Primero March Simpson Dale Ahí va Homero Homero Simpson Homero Es lo único que se decir Homero Homero Simpson Julipogio Dale No Los voy a matar Estos perritos Y sale re igual Y sale igual Y sale igual Y sale igual Y sale igual Un par de más Que la estoy trabajando La está trabajando Baco también Se sabe dos Dale Ya lo sé Quería decirle Que muchas gracias Espero que La estén pasando bien Y que Que mirá vos Que mirá vos Andá pa allá Vos Y a poco el Mara No me acuerdo A mi como me río yo Dice que tengo dos risas Bueno estas son las invitaciones La tuya No Amiga yo tampoco O en neutro En neutro saben hablar La chica esa que escuchaste En el caso De hablar Hay que meterles un personaje Si Nos empezó a enseñar audios Estamos aquí hoy Oye viejo Quiero comerme una hamburguesa Ay yo también quiero una hamburguesa Es que es la hora Ay Me dañó de así Talentos ocultos Amé los talentos ocultos Got Talent Baila el himno Got Talent Ay Iriana Got Talent No Amiga no tengo un talento Mi único talento Es que puedo inflar la panza Como un embarazado Pero no lo voy a mostrar Porque me da vergüenza Oh eso lo sabía hacer mi tía Me acuerdo que una vez Me asustó a todos Se los voy a mostrar solo a ustedes De espalda Miren ve Esta es mi panza Ven ahí Si No 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 ¿Qué hiciste eso? Aguanta un montón Aguanta un montón La respiración abajo Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Tenés los pulmones grandes ¿Cómo vas? No lo tenés que voltrá Mi papá se sorprendió Va Ah No Me grabé O sea Buena banda ¿Qué carajo? Ustedes dicen que si voy a Got Talent Me ponen la cruz No Yo paso A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Si por cualquier cosa lloran Boludo Vieron en Got Talent La otra vez que uno fue Todo bien chicos Un besito Cada uno con el talento Que crea que tiene Pero fue a bailar Un adallo Del himno nacional Ay Dios Y lloraba la gente El jurado Boludo ¿Qué pasó? Dice Le dieron botón dorado Dice ¿Qué va a hacer la próxima? Va a cantar El de ¿Cómo se llamaste? El de la Allá en el cielo Una y la Qué hijo de puto Estoy muy incómodo con esto Porque tengo Chicos No veo la verdad Estoy muy incómodo Con mi pelo Mi barba Todo ¿Cuándo va a ser el día Que vayas a la peluquería? Es que estoy en ese proceso De que me quiero hacer la sonda Y supuestamente Esto tiene que estar más largo ¿Y cuánto tiempo te falta? No sé Estoy compungido Estás muy linda igual Tranquilo No, no, no Estoy recombinado Me gusta tu pelo No, amiga Quiero hacerme ondas ¿Por qué? Porque es muy lacio Así Me gusta lacio ¿Sí? Yo tengo rulos y los niego Ay, bueno Pero la gente que tiene rulos Quiere los lacios Y la gente que es lacio Quiere un rulo Yo quiero un rulo Como decía Hop Ay, pero ustedes son muy jóvenes No veían casi ángeles Obvio El rulo siempre vuelve Es verdad Igual yo también Amo hacerme onditas ¿Sí? Estás re linda Siempre tengo el pelón Así que re quiero eso Y entonces todavía estoy en ese proceso En que el pelo está creciendo Y no sabés qué hacer ¿Ves? Mirá lo que es esto Pero vos ¿Cómo sabés que te va a gustar Las ondas? Si no me gusta Me lo plancho ¿Querés que un día Te lleve Una buclera Que tengo pequeñita? Yo no quiero hacerme Movimiento Claro Yo quiero un A ver, mirá Quiero poder tener Una onda Un algo Pero eso te lo hacés Con la planchita Así que Lu, que listo No, porque tiene como El pelito así Como a fuego Tocar tu pelo Lo tiene como Así como Que es difícil de manejar Claro Ah, es el texturizado Porque me hago yo Y Jancito Eso se llama texturizado Anda con Wallace Anda con Wallace Que te deja pipí, cucú Es que a Wallace Me va a hacer Por eso estoy en este proceso Y pero te va a sacudir El rosquete ¿Por qué? Yo siempre lo tengo preparado Por si hay que sacudir Si hay que entregarlo Amigo Yo ya aprendí eso en la vida Como son Son como 6, 7 lucas Encima que aumentó el dólar El loco te aumenta con el dólar Te cobran dólar el loco Eso por tener seguidores En cosa En tiktok Hijo de puta Encima me dice Jancito Y anda a decirle Que te haga un canje ¿Qué más? Un canje Le corta al duque Le corta al... Pará Que canje le hace El chabón no necesita Canje Así que voy a hacer Canje que te gustaría tener Así, deseado La verdad que hoy en día Tengo canje de muchas cosas ¿Sí? Yo todavía vos me respondiste Dijiste ¿Cómo puede ser? Vos fuiste que me dijiste Que todo el día Todo el día tiene el local Sí, sí, sí Todo el día tiene el canje La loca De un iPhone 15 O un viaje Un viaje Creo que todos queremos Che, el viaje es muy posible Igual Yo vi a muchas chicas Que le dieron un viaje Sí, es posible Pero venga Vi una chica Pero bueno Vos sos modelo, ¿no? Sí Ah, bueno No le preguntaron Porque le revisamos su perfil La stalkeamos Amigo Antes de venir Vi que trabajabas para una agencia Eso es de actuación Yo actúo también ¿Tienes actriz? Sí Oye, amiga ¿Podemos hacer una serie? ¡Oh, hoy! Podemos actuar ahora Así que le hacemos Una improvisación Dale Él también es actor Si vamos a improvisar Vamos todo Traerle un micrófono Al padre de Baco Y ponémoslo En la cortina de Floricienta No, no Vamos a hacer eso La otra vez que yo entro así Y tipo están todos hablando de mí Yo tipo entro Tan, 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 tan Ay, qué divertido Y vi no nos está escuchando ¿Sabés qué necesitamos? ¿Sabés cuál es la cortina de Floricienta? Cada uno que tenga Una personalidad diferente ¿Viste? En el final de los capítulos de Floricienta Ponele Yo lo busco ¿Ocurría algo? ¿Ellos están hablando mal de mí? No, no Porque Franco es retardado Claro ¿Qué están diciendo de mí? Tan, tan, tan Este, este Y nos tiene que enfocar Este, escuchá Mirá Ay, buenísimo El sumo ese no Ese está hecho para Tik Tok Pero ves, va tomando así Sí ¿Lo tenés preparar? Lo tenés preparado Bueno, pero lo podemos actuar Y yo pongo Play Dale Dejala ahí Yo entro por la puerta Y tipo ¿Qué están diciendo? Tene, nene Dale, para personajes Soy la ex Soy la ex Yo soy el actual Estoy embarazada No, vos estás embarazada Vos sos la ex Y me venía a contar a mí Que soy la actual Que estás embarazada ¿Y la Niki quién es? La mejor amiga ¿La mejor amiga de quién? ¿La mejor amiga de quién? Eh, ella Hola, otra vez ¿Vos? Yo soy la ex de Baco Y estoy embarazada Y le tengo que decir a él Que corte con Baco Porque yo tengo que estar con él Porque yo estoy embarazada de Baco ¿Y yo soy tu mejor amiga? Sí, claro ¿Y yo sé que estás embarazada? Sorprendete Ok, ok ¿Cuándo entro? ¿Cuándo entro? ¿Cuándo entro? Porque estoy embarazada Y ahí entras Claro Ah, está Porque estoy embarazada Dale Dale Va Como Sharpay De High School Musical Concentrémonos Metemos en el personaje En el personaje Gente, el chat Estamos en un viaje cósmico No fumamos nada Se lo juro Pero estamos acá O sea Bueno, dale Alguien tiene que decir acción Dale, acción 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 de sillán No, con más ganas Amiga, estoy enamoradísimo Disculpame Te tengo que decir algo importante ¿Se lo vas a decir? Sí, se lo voy a decir ¿Quién es? Escuchame una cosa, flaco No puedes seguir con Baco No puedes seguir con Baco Yo no, no, no creo Que se lo tengas que decir así ¿Vos qué pensás? Sí, se lo voy a decir así Callate, vos no te metas No te metas que no te incumbe Mirame a mí en la cara ¿Por qué no mirás a ella? ¿Quién es? Soy la S, Baco ¿Y sabés qué? ¿Qué? Estoy embarazada ¿Quién está embarazada? Claro, no lo puedo enfocar Bajá, bajá Me encanta Muy bien Pobre de los ricos Que ya no saben lo que ellos tienen Cris Morena Salió como el horto Yo estuve con Cris Morena ¿En serio? Sí Estuve en su escuela Estuve en el semillero de artista de Cris Morena Y después estuve como en el Cris Morena Group ¿Y? ¿Nunca todavía viste que ahora? Igual viste que hubo con las novelas No, porque dejé, no quise Ahora está haciendo una nueva Pero yo no quisiera el casting ¿No quisiste? No Igual rezo perfil de Cris Morena, amiga Es una serie de Disney Que ahora se estrenó Así que la pueden verse tú misma en Disney Channel Todos los viernes ¿Estás en Disney? Sí Y podés decir tanto Ah, está repegada, boludo No, no, tampoco tanto Es un personajito Escuchame Y podés decir más las palabras Porque Disney te cancela No ¿Sabés lo que me pasó a mí en Storytime? Cuando grabé la serie Era el primer día Y yo te... Me gusta improvisar Cuando me dan el texto O sea, no me gusta decirlo tal cual Y encima en Disney Martín Saban Que es el director Es el director de Violeta también Es un genio Te deja improvisar O sea, te deja flashearlo un poquito Pero claro Qué raro porque Disney es reestructurado ¿Viste? Sí, pero mientras sigas en la línea Y no podés ir de teta No, o sea Claro Porque tenés que ubicarte Yo tenía que parar a unas chicas Y decirles algo de Ay, no saben No saben No me acuerdo ¿Qué tenían que decir? Y tenía el problemita de decir Te lo juro Y no podés jurar en Disney No sé cuántas veces Sabremos grabar la escena Porque yo decía Te lo juro, te lo juro, te lo juro No podías dejar de decir esa palabra Es como que me salía Claro Y Martín me decía A ver Es flaca Se nos está yendo el sol Deja de jurar Porque Disney no se puede jurar Pero ¿por qué no se puede jurar? Porque es algo de la religión Claro Muy reglamentario Disney ¿Te acordás que Momo nos contaba? Ella tiene un guión que seguir Hay muchas cosas que no podés decir O sea, literal Hasta la manera en la que se viste No te pongas la gorra No lo entendía mucho Es como ¿Por qué no lo puedo jurar? ¿Por qué no lo puedo jurar? Pero bueno Bueno, no se podía Yo casi me fletan Dije, chao Me odian Tu primer personaje Horrible Y por encima Hay un trabajo para todo Es re una locura Porque tenés Al que te dice Bueno, vos tenías la mano acá En este atón Claro Y tenés que volver a poner la mano acá Ese que trabaja A veces hace trabajos muy de mierda Yo tengo el ojo ahí Medio de red ¿Viste? Y sí Se nota que Acá se notaba que le ponían ganas Porque paraban todo Y ahí había como Carpas Donde estaban todas las pantallas Era una locura Pero grabar para Disney Fue lo primero así Grande, grande ¿Qué grabaste? Protagonicé un videoclip De las pastillas del abuelo También Que es una de mis bandas favoritas Sí Porque yo amo el rock nacional Sí Y para mí fue una locura Eso también Pero bueno Por la nueve de julio Por la nueve de julio Esos rock nacional ¿Es callejero? Sí, callejero Pero es rock nacional Sí Pero antes de que ve con la pastilla del abuelo No, es otra banda No, ya sé Pero aguante callejero Loco Acá Él me hizo fan de callejero Te gustan las pastillas del abuelo Y ahí llegó el ritual Tan Nadie dice nada Pero Yo no soy igual Yo lo conozco Arnam ¿Serio? Tananana Aguante callejero Pero no te gusta callejero Callejero en el planeta está regol sí pero me gustan más otras cosas me gusta mucho será ti esa onda así como más como canciones profundas bueno la pasilla del abuelo tiene letras muy profunda con el ojos de dragón y intoxicado no te gusta un intoxicado yo tengo mucha ignorancia sobre la música siempre lo digo vamos a un recetado de la palabra yo tengo mucha ignorancia sobre la música siempre lo digo soy más alguien que paga quizás una entrada para el teatro que para para una comer para un recital a mí me pasa eso o sea voy a amo varios artistas bla bla pero si me das a elegir el prefiero ir a un teatro de calle corriente literal teatro teatro y una vez que estábamos yo tenía santi marate había sacado la campaña con las chicas del gondolín las chicas tram para recaudar plata para el hotel gondolín entonces santi me dice marce nos vamos a la breche venita al hotel gondolín quédate en la esquina yo te paso a buscar con la camioneta bla bla cuando yo llevo esa esquina de un cartel gigante que decía llegó no te lo pierdas cerati en vivo yo le digo digo a santi cuando viene lo miraba hasta será ti en vivo será tita no marcel no más las canciones de serán claro el atributo a serati serán dice el amor de mi vida me encantaría estar con un hombre menos responsabilidad afectiva era más malo que la mierda pero me encanta lo que suena así malo malo pero como chano está tiene un hijo sí pero no es mi estilo yo si estaría con un hombre si era con con frey mercury justo trolo y va a ser pasivo así que tranqui no te va a doler nada el crack frey mercury moriría por ir a un concierto de la peli no la viste por el amor de dios también es eso tengo muchos amores de mi vida este es uno de mis top nosotros tenemos la teoría no son amores de tu vida son ex de pensamiento son ex tuyos de pensamiento no creo que son novios encima yo tengo poner la fiel teoría ponele que yo sé que roger estaría conmigo si él fuera gay por eso nosotros tenemos la teoría de que se llama ex de pensamiento y decimos que es ex y no novios porque en realidad ellos continúan su vida y pasan a ser como un ex por ejemplo por ejemplo roger el ex de mi vida pero después no sé la veo con la china suave y digo ya está pasar ser mi ex porque es ser mi novia y ponerle lo veo a justin con hay 10 tipo vaya ya fue trieja no sé si lo que me llamar me me daría ahora que llamar más y le podemos preguntar sabe quién no te daría bola y opinó mal de voz y químico no para no es que nick y nicole conoce abajo nosotros justo fuimos un viernes a la ventilar completo bueno así me encanta que ella lo haya dicho fuimos un viernes a la breche con deshi flor greco nikki michucci marce quien te habla y justo la breche estaba baco con santi otro chico otro chico de tiktok ese día la realidad que no fuimos juntos pero sabíamos que estaban cuando nos vamos ahí baco y deshi tienen esta historia no historia que toda la gente consume y mucho en tiktok este jipeo y baco pasa a ser como no sé como que no la conocía deshi o sea literal no la conoció esa no se hace pero él nunca lo hizo él la quiere mucho él la quiere le respeta todo pero ese día no sé si estaba chupado que la desconoció pero la desconoció en el sentido de que no no le dio la importancia que quizás ella quería tener sobre esa noche claro estaba ciego sorda muda la baco a todo esto flor se larga a llorar un montón porque ella es así se compunge rápido y entonces decidimos irnos cuando nos vamos quién sale la nikki nico había sido su concierto ese mismo viernes así que dispara y ahí la ven y la nikki la vera nikki niki se acerca porque llora entonces le empieza a contar la historia sin decir de quién era lo que le hiciste llorar le hiciste un favor en su vida o sea qué bueno boludo porque porque le habló nikki nicole no pero ella le chupo bueno creo que la verdad a mí me encantaría que me venga a considerar nikki nicole y entonces nada estaba destrozada pero no 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 fue así 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 no estaba bueno eso entonces no no está sino menos en situación bolivia en el boliche te ponés como mal rápido entonces viene nikki nicole contamos toda esta historia de qué es lo que pasó sin nada y agarra y se le voy a escribir una canción dijo y por eso estuvimos toda la noche escondiendo con el dispara ok y así aguante coco canceladice te calla no me habla porque yo también saco los trapitos al sol eh de mí nadie tiene trapitos si ya tengo trapitos sabes porque no tengo trapitos porque ventilo todo entonces la gente no tiene que pasar contase con lo que pasó y contó cuántos años tenés llegó el secuen pero bueno gente seguimos con el juego vamos al chat urgente cuál es el número de teléfono otra vez como era te dejo este número para que lo anotes 11 76 57 33 68 ese es el número hay alguien del chat que ya se lo saben de memoria lo van a escribir porque mar y guadita toda esa gente facu es de metal en parte en parte tiene parte de me en parte eso ya es muy estamos dando pistas y no sé qué hora es está bien está bien estamos bien estamos bien en parte se usa en la escuela supuestamente sí yo no tenía se puede pero no todo el mundo tiene el derecho claro claro yo lo usaba en el colegio claro yo no lo usé nunca por ejemplo para qué lo voy a usar por eso es algo que necesita agarrar con las dos manos no necesariamente si no no claro no se puede agarrar con una se puede agarrar con dos puede agarrar depende de qué generosa seas amor se puede no es útil escolar no la gente no podemos responder si son productos o no no podemos delfina y león tiene que hacer preguntas genéricas se usaba por una materia no chicos no vení no sabe dónde se sabe que te digo qué pasó y no sabía dónde se usa en el colegio no no se usa constantemente se lo acabo de decir ella se creyó que se usaba para una materia no no pero para no se usa en la vida cotidiana claro no se usa en la vida cotidiana salvo que tengas una profesión necesaria para utilizarlo o un talento o un talento que es una pregunta genérica lo que acabas de hacer es una pregunta claro que podamos responder con sí o no claro en ningún momento respondemos con sí no fueron todas respuestas armadas claro el caro sí depende es de varios colores puede ser depende de muchas cosas dale 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 es una pista es muy obvia la pista es muy obvia para el último bloque tiene luz no no tiene luz tiene punta no punta es esto pero abajo no no tiene punta no no tiene punta chicos no tiene punta no tiene punta no dice nada no tiene punta se cuelga no mentira cuelgala haciendo willy frenala si se puede se usa con electricidad depende depende puede soplarse si quieres soplalo soplalo facu quiénes somos nosotros quiénes somos nosotros para decirles que no se puede soplar tiene sonido no 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 tiene sonido no tiene sonido no tiene sonido gente es nivel difícil hoy como depende era así o no me colgué porque salí y entré tarde dice macarena claro hola maqui maqui acaba de ver que nosotros dijimos que estaba colgada claro entra en una cartuchera no este no 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 entro en una cartuchera no no entro en una cartuchera ninguno ninguno bueno basta de preguntas no 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 seguimos seguimos hay audios acá no salen en el chat y ponen hola voy a dejar mi respuesta quien es es el ah mentira quien es hay alguien que ya sabe si es la H a ver a ver a ver vibra no chicos se usa para una profesión si si obvio que si si re a ver es ella la ganadora de siempre no es Marifer no es Marifer no es Marifer no es Marifer a Marifer las tiene de todo la bloqueamos claro pero mirá la foto de perfil por eso por eso sabe claro la tiene re clara claro mirá mirá ahí ella claro si entonces ganó porque ya lo dijo antes no no claro no estante preparada para el chat pero no para decirlo en el chat me estoy estresando guaguita se está estresando se está estresando se usa para una profesión si 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 re re si 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 es necesario es necesario pero también alguien que no tiene una profesión lo puede usar o sea no es estamos buscando mucho claro es lo mismo que un coso del médico para el corazón claro se puede medicar eh se enojó se usa para medicar no no bueno gente escuchen después en el último bloque ya le damos la pista que ella tiene que lo van a sacar y bla 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 es de papel no jugamos un quiz si que es un que el de las preguntas ah bueno que o que o que ivy tiene dos preparados y uno es eh ambiente homosexual no mentira te dejo yendo vaco se puede hacer sonido con eso si 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 todo puede hacer sonido con tu mirá ah bueno todo puede hacer sonido esta bien bueno por eso sirve para medir no depende todo depende algo sexual no es algo sexual no osea igual 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 si queres claro osea le podes encontrarlo la vuelta ahí medio vamos vamos esto es asi no empecé ya bueno empezas vos sigo yo claro es un juego de preguntas generales no te preocupes que ninguno sabemos nada y siempre quedamos como huevos generales de cultura de no sabemos de que ivy este de cultura general amiga buenisimo vamos voy a quedar como el estuque estoy estoy todos quedate tranquila chingada llancito te imaginabas que era eso si arranco tu sabias lo que era llancito vino a espiar la caja para ver que era no tenes alguna pero ya acabo de espiar ah ya vamos listos para un nuevo reto play quiz activa tu mente que hoy pondremos a prueba tus conocimientos sobre curiosas preguntas de cultura general te sientes preparado para este test play quiz no cuantos aves de geografia cual de estas maravillas pertenece al país de jordania eh yo se la se yo se no la ve no la ve no la ve boludo mentira todo si o yo no es ay eh la estatua de la libertad yo tambien hubiera dicho no la torre ipel la torre ipel con 300 metros la torre ipel la torre ipel la torre ipel ay baby mierda la acera que pais tiene forma de bota ehhh italia italia si yo se que es italia italia no se porque a mi me tocan las gifis vamos uno a uno voy a reganar a la a la kiara yo te voy a ganar yo te voy a ganar sabes en que pais nacio este personaje? oh yo la c se acaba el tiempo la a bien cual es la bandera correcta de mexico? uy esta es facil eh la a no basta basta la a la b la a la c la c play quiz soy malisimo chicas cual fue el primer metal que empleo el hombre? el el cobre las primeras evidencias fueron sobre la posición del cobre en el neolítico y el paleolítico soy cero esta loco crees que podras adivinar a que pais pertenece la fotografia? ah que si ah si cuba ah pero me acuerdo los 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 chile mira vos me iba a decir peru yo tambien en serio no tenia un idioma escrito uy eh otomano eh? que es el otomano? existe el otomano? existe? ah hay que decirle cosas en unidad y te lo dejo siempre quizás fuiste creer cual es la estatua mas grande del mundo? por que le tocan las cosas mas grandes del mundo a mi la concha de tu abuela? porque tenes experiencia y voy a decir la a ah no se donde esta tenes experiencia en cosas grandes era la c pero se veia que era mas grande voy cero amiga pero voy cero si necesitas mas tiempo puedes poner pausa al video darwin no olvides que si eres muy rapido y escribes en los comentarios al menos y te respeto es el que meto la rueda tiene cara gay tiene cara gay viste? si era re trolo ese cual es el estado mas pequeño del mundo? yo ya se cual es la B no vaticano el vaticano el mas chiquito la ciudad del vaticano porque el vaticano esta declarado estado esta declarado pais lo adivino no 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 cual de estos monumentos es mas alto? que pesado el coliseo si si seguro si el coliseo gracias play quiz que pais tiene la mayor cantidad de islas en el mundo? Finlandia cuantas respuestas correctas van ustedes? Suecia con mas de 267.000 islas no me lo digo asi quien fue la primera mujer en ir al espacio? la B tiene pinta de que no la C la cosmonauta ingeniera y política rusa Valentina Tereskopa ibas te esta diciendo cual de las siguientes palabras deberia de llevar tiende según las reglas ortograficas? guion no que bruta yo hubiera dicho guion amiga tambien cual es la ciudad mas conocida que esta situada en dos continentes distintos? el cairo o estambul la ciudad de estambul se encuentra no 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 Iván es mas fuerte que Lesslie esta responde a que pais pertenece? re facil amigas re facil uruguay muy facil la cipolitaki ay ibas de si lo retiramos mamia sabes que es la cartografia? de verdad vos dos o tres vas? dos en que continente se encuentra la india? no no vale asia si asia asia si si bueno me costo en asia tres a tres van entre ustedes van en pata Nicole yo y vos o una burro? ah ya se vancouver nooo toronto nooo ottawa nooo toronto nooo toronto nooo ottawa ah porque me hace confundir? que magelina que pierda cual es la cascada mas alta del mundo? amiga dale cual es? fijate la imagen y la a la C no la del Iguazú ahora que nota la de Venezuela santo angel ubicado en Venezuela ya cuantos cuartos son seis mitades? dale dale no la B la C no la C la C son doce cuartos tres a tres sabes que bandera es de Islandia? ehh la C callate la B no la A la B no no la B la B la B la B es la B es la B es la B es la B cuatro a tres ¿cuál es la B? ¿eh? yo dije la B primero no mentira tramposo ciento treinta y ocho? ciento ocho ciento ocho ciento dieciocho ciento dieciocho ciento dieciocho el único número que no elegí pero no se descanse que en los próximos años pueda aumentar con nuevos descubrimientos chicos que mal me va la vida ¿cuál es el libro sagrado del Islam? oh el Coran no el bueno última ronda entre vasco y hagan ahí uno ta 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 dos 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 rápido ustedes a ver quién ganó yo voy ¿en qué guerra participó Juana de Arco? en la guerra de las dos rosas no guerra de los cien años no no vale participó en la patria de la guerra de los cien años este este no, si voy a decirte lo mismo voy a decirte lo mismo el que contesta mal muere eh te toca nosotros el que contesta mal muere eh oxígeno no si oxígeno el aire esta compuesto por setenta y ocho por ciento de nitrógeno la puta madre nadie me dijo eso nunca ¿sabes cuál es la voladora más grande del mundo? ella ya murió no morí el ave más grande del mundo el cóndor andino no, la buturada ah, el cóndor, ninguno de los dos no, voy a romper el rato a todos eh, dale Nicole vamos a discutirlo dale ¿cuál de estas palabras es el sinónimo de furtivo? para eh C después de Baco ahora contestamos mal y morimos a ver quién de los cuatro gana omnívoro omnívoro que come que come y omnívoro come hombrices el castor el castor el castor el cerdo no, ¿cómo que omnívoro? porque come dos cosas la concha es una de verdad ¿como yo que come dos cosas? ¿de qué país cuese esta bandera? contesta mal, muere eh Bolivia nooo Camerún Lamo, Lamo no, 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 no no, 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 no voy ya uy, tómal uh, eh, Qatar no, 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 no el no había visto el mundial morí yo también Laos vos, te toca vos uh, ya se Chile nooo Es Serbia Ahora el banco, te veo contestar Está bien y ganar el juego Ay no, es la vuelta ¿Qué dijo eso? ¿Cuál es? ¿Qué país es? ¿Cuál es? ¿Qué país es? ¿Quién te va a responder cuál es? Esta es una pregunta bonus Eh, no vale esa Tiene que ser con país Responde a qué país pertenece No vale esta, yo quiero con la banderita Si lo sabes, deja tu respuesta Ah, era para dejar los comentarios ¿Eh? No, no Ya está, ganó la invitada solo por ser invitada ¿No? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Gané? Sí, amiga, ganaste No ganó, no ganaste ¿Qué dice el chat? ¿Ganó Baco? ¿O ganó la invitada? Gané, gané Vamos a la gente puniendo Chicos, la gente era más inteligente O Guadita era como yo A, B, A, B, A, B, A Era cualquier cosa la Guadita ¿Gané o no gané? Gané yo, dice Sabri Baco Ay, Nacho, qué fan, Nacho La invitada, la invitada Ahí está, la invitada, la invitada No, ahí me ha dado Dos y dos, van La invitada Vibra, papel, tijera Dale ¿Voy? No, no, ahí, acá en el medio ¿En el medio? Si no se ve, Teddy Y pero se tienen que ver, boludo Para que viví esta en una Eh, anda para allá ¿En qué cámara? ¿En esta? Anda para allá Pone mi cámara grande Vale Ahí ¿Para la cuanta? Uno ¿Para la cuanta? ¿Para la cuanta? Uno ¿Para la cuanta? ¿Para la cuanta? ¿Qué? No, va a ser el largo uno ¿Qué? Dale, quiero otro Piedra, papel, tijera, ya Ah, para la cuanta No, para qué hiciste No Que piedra, papel, tijera, ya ¿Lo agarro? No, 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 no Ah, dale Piedra, papel, tijera, ya Listo, te gané Eso es arrítmico Da de vuelta No Piedra, papel, tijera, ya Uno a uno Piedra, papel, tijera, ya Piedra, papel, tijera, ya Piedra, papel, tijera, ya Ah, dos a uno ¿Y ahora cuánto falta? Uno, ya, llevo uno para ganar Y vos dos para ganar Ok, dale Piedra, papel, tijera, ya Bueno, gente Acá siempre los pibes Nunca las mujeres No Siempre los pibes Nunca las mujeres Así le va Así le va ¿Qué? ¿Así le va qué? ¿Así le va qué? Paco, me preocupa a tu papá Sí, ¿no? ¿Dónde está? No, porque se convulgeó Mirá si se puso a hacer un vivo Una rosa ¿Podemos hablar de eso? Una rosa, deliciosa Me parece que el mundo está bastante Amiga, la cantidad de plata que están sacando ¿Lo viste? Es mucha plata Es mucha plata 150 dólares por día saca No, 2.000 dólares por mes de semana ¿Lo hacemos ahora? Hay una chica que no quiero decir un nombre Que es súper conocida Saca 2.000 dólares por día Digo, por... Jessica Maciel ¿Pero por qué la gente manda 2.000 dólares por... O sea, porque quieren ver Porque quieren ver la reacción De lo que vos mandás 2.000 dólares por semana, digo, saca Sí, una boluda Con antiestrés, ¿no? Sí, te lo juro, te lo juro Posta, o sea, está comprobada Amigo, 150 dólares Ganó vos ayer Ganó 150 dólares ¿Quién? ¿Quién? Sí ¿Él? Sí No, él no, el otro Ah, sí, sí, sí El otro, el otro Jan, mandame un beso Dicen ahí Jancito, mandale un beso Porque él todavía no es de redes Pero tiene fans Che, falta el ping-pong Uy, todas las cartas Les tiramos Amiga, escuchá Esto es muy simple Según nuestras personalidades Hemos creado un ping-pong Ok Vos tenés que elegir Una de nuestras personas Para que te haga ese... Chico, no me... Estás hermoso Una de estas personas Para que te haga el ping-pong Hay que elegir Ay, 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 ay Tranqui, nadie se va a compungir ¿Vos elegís? A vos, porque me siento Que vas a ser picante ¿Qué es mi ping-pong? Es ping-pong Versión picante Ay, lo tengo en el cello Me encanta, me encanta Me encanta quemarme Y quedar sin dignidad alguna Cada día con menos dignidad Wendy, me lo mandaste, ¿no? A ver ¿Pero por privado? Acá está Bueno, amiga Este se llama ping-pong Versión cochina Entonces, ping-pong Versión Cochina Vamos a arrancar Tranqui ¿Sí? Nombre completo ¿Quién era luz de Vita? ¿Edad? 19 ¿Estado civil? Soltera ¿Orientación sexual? Curiosita ¡Ah! Me gusta Curiosita Mirá, Giancito ya se hizo Todos los ratones ¿Última vez que hiciste La cochinada? ¿Hoy? Yo lía Algo lía O sea Y no en la casa Porque dijo que no la andenó ¡Claro! ¿Con qué influye? No, pero la estrenó Creo que en el sentido de No digas lo que siempre decís Acordate No la estrenaste en el sentido Que llevaste un pido Ah, que sé No, no la llevaste a mi casa Claro Claro, eso No la estrenó en ese sentido Ah, ah, ya entendí ¿Con qué influencer Harías la cochinada? Vos me elegiste Eh Se puede ser De acá de Argentina Tiene que ser O de cualquier lado ¿Qué quieras? Ah, influencer 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 Eh Bueno Puede ser actor Sí Eh Franco Massini Es un actor que me encanta Con el Sí, amiga Invitame O grabate Y pasamelo de regalo Sí, sí Solo para ver un ratito Vos no te preocupes Que yo te cuido Es el amor Uno de mis tos ¿Con qué influencer No lo harías? Con un montón de influencers No lo haría Uno Eh ¿Cómo se llama este? Ay, es que no me decían los nombres A ver Vale, dejame pensar Y No sé Bueno Tranquila No sé Dejame pensarlo Después te lo respondo Ok Eh ¿Qué influencer No lo haría? ¿A qué edad fue tu primera vez? A los 14 Eh ¿Preferís depilados o peludos? Depilados Una persona de tu mismo género Con la que estarías Eh Eh Madeline Klein ¿Sos dominante o sumisa? Depende del hombre Eh Última vez que te diste cariño propio Eh Nunca ¿Nunca? A mí también tienen Te juro Nunca Ay, la amiga Tengo uñas ¡Ah! Necesito un hombre para subsistir Eh Lugar público donde hayas hecho la cochinada Lugar público no Pero en la terraza donde estaba toda mi familia Tipo Bajaban y subían Y yo estaba ahí Y en la terraza Está bien La terraza es como un lugar público Por lo menos Sí, sí Y en la plaza De La esquina de mi colegio Ah, no En un boliche Ah, bueno En un boliche Vieron kikes Pero no adentro Sino que al lado A los costados A los costados No fue Claro Pero fue Todo lo demás Fue troca troca Si te reviso el celu ¿Encontro fotos con chinas? Eh No ¿Qué estilo? Ah, esta me siento muy En lo podcast A ver Roja No Eh, ropa interior Eh ¿Qué usás? Eh, me gusta usar de encaje Ah Yo no entiendo, amiga No sé qué encaje Soy muy puto Es Dicen que es encomodo Pero a mí me da igual Me siento que es lindo Como que es linda a todos lados ¿Qué preferís? ¿Larga, fina O ancha y gruesa? Eh, o gruesa y corta Eh Ah ¿Larga y fina O gruesa y corta? Porque en ninguna de las dos Es como que me conviene Yo prefiero el punto medio No, el Ay, Dios mío Punto medio Eh, el Eh Una puta madre Qué puta Igresa Sí, yo te Yo no te voy a mandar En frente a alguien Pero yo este ping pong Se lo he hecho a mucha gente Y alguien de esta mesa Dijo que su cualidad En eso Era el grosor Es que la tiene chica No, el grosor Ah ¿Quién? No lo puedo decir Ah No lo voy a decir Eh, y la última Eh, ¿te grabaste alguna vez Haciendo la cochinada? Never Me encantó Me encantó Porque mi mamá justo entró Juto Te grabaste una vez Sí, todos los días Y esto fue el ping pong Versión cochina Pará, pará Y yo pará Quedé como re loca Hoy fue una excepción Lo que pasó hoy Claro, justo Fue gente Porque hace cuatro meses que no A veces me toca Que cuando le hago a alguien Le digo Última vez que te diste cariño propio Antes de venir me dicen Porque la gente encima Es re honesta Cuando hace el ping pong Ni siquiera te quieren Claro Yo igual pensé que dijiste El cariño propio En el sentido de Masturbarse Sí, eso Era eso Y pero dijiste que nunca Nunca la hice Porque dice Ah, ¿y hoy por primera vez? No, no Eso que hizo la cochinada Antes de venir Le pregunté ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste la cochinada? Me dijo Antes de venir La cochinada No, antes de venir no Bueno, hoy Hoy en la madrugada Hoy en la madrugada El mañanero No, el nocturnero sería ¿Por qué se dice el nocturnero? No, mentira Lo acabo de inventar No sé si la palabra no existe Ay, qué vergüenza ¿Por qué qué vergüenza? Ay, mira si me está viendo Mi familia No, no Bueno, tu familia ¿Sabes vos dónde naciste? De la cosa no No, no No viniste de la cigüeña ¿No? Como que tu familia Te buscó, amiga Claro Chao Cabrera No, no cogeríamos Chao Cabrera Ah, claro Está buena Esa de Chao Cabrera Aparte salva No, con muchas Hay muchos que son muy bananas Que los he conocido personalmente Pero no los voy a quemar Que es tipo Flaco, te me acercás Y tipo te ponen a perimetrar Hay alguien Sí, te juro que no te voy a hacer Dar un nombre Pero hay alguien Que podrías quemar Con nombre y apellido Que es un banana Sí, sí A varios Son mucho más De los que crees que son Yo siento que a veces Díganme en esto Ustedes que son más héteros Y chicas que están con héteros Yancito Vos podés participar en esta Porque siempre te enojas Acabo de hablar Del grosor de tu pingo Y no me prestaste ni atención Pero Siento que Que los varones Son medios pelotos Para encarar a la mina O muy directos O muy lentos Y por eso estoy yo Para enseñarles A mí no me encaran mucho La verdad ¿No te encaran? Por miedo de No sé No Depende del mood De que tal vez en el boliche Pero no Capaz porque tenés cara de culo No No te estoy diciendo Que tengas cara de culo Pero capaz en el boliche Tenés cara de culo Cuando estoy más simpática Se te acercan más Me di cuenta Cuando tenés más como Es que yo dije Si tienen cara de culo No vayan Porque puede ser que lo rechacen Pero capaz una chica Te va a decir Ay no Pero yo sí Mi cara Yo tengo cara de culo Pero yo soy re buena gente Pero igual No me quiero arriesgar Yo tengo una teoría Que cuanto más seguidores tenés Menos coges La gente tiene más vergüenza De acercarse O cuando no sé Te siguen en Instagram Y ve que tu número Es más alto de lo normal Y dices ¿Para qué le voy a hablar? Le deben hablar Dos millones de personas No hablan dos millones De personas Hablan O cuando te ponen a mí Por mi trabajo Siendo modelo A veces me dicen No pero yo ni te respondo historias Porque te la van a responder Un millón No me la responde nadie O sea yo veo Ah amiga Yo también digo lo mismo ¿Te funciona Facebook? Claro Es una teoría Que la gente tiene Sobre la gente Que tiene seguidores Yo voy a contar una cosa Del fin de Mi papá La Niki ventilando Salí a bailar Porque cumplí con una amiga Y Bueno nada Estuve con un chabón Que se yo Me lo chapé Y me pidió Contó todo el vídeo Dale Contó toda la historieta No es que con ese no Con otro Bueno no importa Otro Que ojalá que no me esté mirando Y que lo Bueno Bueno nada Se parecía a J Rey Y en la anterior se parecía A Tiago Pecetalcante Ella te hubo parecido Al cantante Bueno estuviste con dos El segundo se parecía J Rey Que bueno Que se yo Medio que chapada Como el orto Pero me dijo Medio que Bueno me dijo A ver tu Instagram Y primero agarré mi celular Lo seguí Sacó su celular Y vio que yo lo seguí Y hizo este gesto Ay no La puta madre 200.000 200.000 Y yo me quedé tipo Bueno sí Y después bueno Como que lo volvió a sacar Y dijo ¿Un millón en TikTok? Ay no Me di media vuelta Y me fui No lo Ay no Pero es un pelotudo Ahí es cuando No sé si lo habíamos hablado Con vos O qué Como que Yo sé de una amiga nuestra Que vino acá Que tiene otro Instagram Que cuando sale Que cuando sale Tipo pasa ese Ah no Eso no Es que te sorprende Porque yo creo que Mi yo Es raro Es que yo creo que Mi yo del 18 años O sea mi yo del 18 años Y veo a una chiva Que tiene 200.000 seguidores Y digo Oh pues ¿Quién es? Y no sé me sorprende Ah vos no te sorprendería Porque claro 200.000 Vos estás en un ambiente Donde casi La gran mayoría Tiene 200.000 seguidores Pero ponele Para ponerle Que yo no soy Del rubro De los medios Claro Si me sorprende Me la guardo A la red Claro Y después voy Y con mi amiga Me dijeron que no sabés Claro Un montón No en ese momento Me hago la Igual yo siento Vos me decís Esto Si estoy muy equivocado Usted así Varones Heterosis ¿Con seguidores Creen que Le van tan más? O sea Mostrar que tenés Tu IG No sé Te cruzaron La chica Y mostrar que tenés 200.000 seguidores No, no Pero es que yo no hago eso Porque queda como Re fantasma No sé Bueno El que me dice mucho Para hacer eso Mi mejor amigo Que me dice Bludo Hablale a esta piba Vos que tenés un montón De seguidores Seguramente te va a responder Y yo no Bludo Te va a vergüenza Ni un pedo Le voy a hablar Aparte ¿Qué? Porque tenga seguidores O lo mismo Muy alejo Y va Vamos en un boliche Un boliche Me dice Bludo Hablale Que seguramente vos tenés Una banda de seguidores No boludo Pero no importa Porque tenés un montón De seguidores Y no pasa por eso Claro Pero no querés que tampoco Te dé bola por esa Igual hay gente que sí Yo he visto en el boliche Que no sé Veo tal vez Influencer Que están en una mesa Y se la avalancha Las minas Solo meten a seguidores No, pero eso no es por los seguidores Sino por la botella Que ha adquirido por el boliche Yo conozco gente Que ha estado Sin importar su condición sexual Con gente pegada Con el fin de pegarse Y no lleva nada Encima ¿A qué ganas Tendo coger con un famoso No es que te de la nada No, no, no Decirlo Porque la verdad Que es tremenda pelotudez Es un papelón No, no Yo me acuerdo Este chico Era hétero Y dijo No, pero quizás Si accedo Bla, bla, bla Me puede presentar En un video A mí me pasó Con un chabón muy conocido Tipo Un conocido Del mundo del deporte Que hablábamos Y yo me parecía lindo Nada más Solo por eso Porque encima Ni siquiera me interesa Lo que hace Es como un chupón huevo Y me dijo Tipo No nos habíamos visto nunca Y a la primera Que me hice de vernos Es ir a tomar mate A la casa Yo me quedé Miré el celular Y dije Sos un forro Y le hice creer Que iba a ir Y no fui Después me volvió a hablar Después me volvió a hablar Con jugadores de fútbol Sí Ay, pero vos Con jugadores de fútbol Con jugadores de fútbol no ¿Cómo? No voy a decir nada Sí sé lo que es Pero no Eso no voy a decir nada Pero nada Y nada Después me volvió a hablar Y me dijo Nada Yo había subido Una recomendación De una película Sí Y me puso Ah bueno Podés venir a ver la casa Primero que ya la vi Después ahí ya me calenté Y le dije Pero yo no te conozco O sea por más de que seas conocido Toda la persona Voy a ir a tu casa Claro Y mis amigos me decían Anda igual Por más que sea el ex de Tini Por más que sea de Paul Perdoname Es que no, no, no Es como que no Mirá No te voy a decir nada Porque yo creo que los jugadores de fútbol Son todos pero pajeros Pero pajero nivel Dios O sea Esos chabones solo te usan para cogerte Y después tipo te bloquean Literal O sea creo que hacen eso Pero qué necesidad O sea Me parece que sos una persona muy insegura Si solo te basas por cuánto coges O sea Y bueno Y que te da igual Pero yo podría ser No sé Podría No sé Ser ladrona Podría Ventilar No es que a ellos le chupan huevos O sea si uno caes vos Tiene a las otras 15 Que están esperando ¿Entendés? Entonces ellos son así Y la invitación de ellos Para ir a salir es Te invito a una cena Literal A todos les quieren invitar una cena Vamos a comer algo Y después tipo a garchar Y después tipo a garchar Bueno con una cena Bueno aunque sea Le está piloteando No la pilotean Claro, claro Te invito a tomar mate de casa Amiga ni siquiera quiero tomar mate Me queda un gusto a Yuyo en la boca Hijo de puta Claro O sea si me metas con una intención No me digas tomar mate Igual muy mal eso Va a hacerle creer que ibas a ir No le hice creer No, está bien Igual no puede ser Igual sabés que prefiero Decime vos Estoy muy equivocado Prefiero que de última sea honesto Che, querés venir a casa Y si pinta cogemos No, no Muy lanzado Pará boludo No, eso es peor Pero para la cuándano Pará, decímela como estoy Claro Es que los putos son Que si no soy Los putos son un poco más directos Se perdieron la Como la El corte Ser cortés Claro Bueno igual depende del pibe Porque hay conocidos pibes que son divinos Pero está como muy acostumbrado a Que la pibes se arregle ¿Sabés quién es divino y cortés? ¿Quién? Shancito ¿Hay match? Acá la gente me está reclamando que hay audios Me dicen en el chat Dale vamos a escuchar un par de audios A ver que dice la gente Y después hacemos caja Y después terminamos el juego de la caja Dale Bueno la pregunta que dirían es ¿Cómo les cae Libra y Scorpio? Yo soy Libra y mi padre es Scorpio Quiero saber cómo se Cómo 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 es Cómo se llevan ¿No? Mis signos Libra Cumplo el 15 de octubre Esa pobre Creció que era Morpiti La número de hogar La amo La amo Si me contestan Gracias Te vamos a contestar Y una pregunta que les quiero hacer es que ¿Cuántos novias o novias tuvieron en total? La amo O si tiene novio Algo así Bueno yo tuve 5 Sofía Cachi, pachi Yo estaré con Mirta Alegrán Nunca tuve una vida ¿Nunca? No, nunca Jamás en la vida Le tiene miedo al vínculo No, no le tengo miedo al vínculo Tiene bloqueo emocional Sí, tiene mucho miedo a relacionarse Y más con esto que hablábamos eso Sobre ser famoso y bla 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 Para él es mucho peor Puede ser Sí Marco está muy confugido todo el tiempo Por el que dirá Sí, a mí me engañé con mi El que me engañó con mi mejor amigo Fue mi primer amor ¿El primero? Sí, sí Ay, qué triste Sí Yo tuve uno desde los 15 Hasta los 20 Ah ¿Y ahí cuándo tenés? 22 Ah Sí, sí Bueno, bastante reciente Bueno, y vos el amor de tu vida ¿No cómo que es reciente? Bueno, dos años No, no, ya no Mucho, mucho, mucho Bueno, yo desde los 14 hasta los 18 Claro, por eso todo lo que hablamos anterior Este era el chico bueno Sí, el chico bueno La única El chico bueno Che, quiero conocerlo Un día lo traemos Como invitado ¡Y que pase el chico bueno! Estaba ahí, cabrón ¡Lo traje! ¡Que pase el ex! Venía el ex Venía el ex Por el seguido Che, y pará ¿Y vos la empezaste a pegar en redes Después de tu novio? ¿O ya cuando estabas con tu novio La estabas pegando en redes? No, fue por una foto que subí a Instagram O sea, yo siempre subí TikToks Y... A ver, no es que estoy tipo bien Claro Pero un día subí una foto a Instagram Que tuvo muchos likes La que pusieron en empresa Y ahí empecé a trabajar con marcas Porque me empezaron a contactar Yo también soy inteligente Entonces era tipo Bueno, estoy subiendo seguidores Voy a mandar mensajes a marcas Voy a aprovechar Que me considero una persona linda Quiero trabajar de modelo Yo quería trabajar de modelo Y en el colegio me decían No vas a poder Y yo, mira cómo puedo Y lo hice Chicos, ¿saben? Aquí me hace acordar mucho Los que pudimos verla personalmente Detrás del personaje Me hace acordar mucho A la Crazy Latina Sí, yo te la voy a decir La vas a amar A Nanu Crazy Latina La quiero conocer Preséntemela Es tipo, yo la tengo ahí arriba Me tienen mejores Amo, uno de los mejores amigos Que más me gusta estar En el Nanu Crazy Latina Excepto cuando hablo en inglés Porque no lo entiendo Pero... Si, si, si Recijo me dije Sos una boluda, a mí no ¿Se le dice? Sí, sí, sí Sí, mucha de la personalidad Sí, yo te iba a decir Pero bueno, nada A mí un poco de las redes Y eso también me compunge O sea, yo siento que No puedo encontrar a alguien Por esto de las redes Como te dije anteriormente Hay gente que también O sea, sé que lo podría aprovechar Hay mucha gente Que le coparía No sé, tener seguidores Bla, bla, bla Hay mucha gente Que cae en esa también A cambio de nada Y termina entregando rosquete Pero a mí no me pasa Y tengo muchas ganas De entregar rosquete Digo, y yo siento Yo siento No me acuerdo Si fue Martín Sirio o Santi Que me lo dijo Cuanto más seguidores tengas Menos... Martín Sirio Martín Sirio me lo dijo, ¿no? Marce, cuanto más seguidores tengas Menos vas a coger Y a mí me está pasando eso También te volvés más selectivo Porque no querés O sea, no querés Que te usen O... Yo aprendí algo Esa persona Que, no sé Ponele que se deja Como indubilar Sería la palabra Como que se deja Endulzar Endulzar por alguien Que tiene muchos seguidores Sabiendo cuál es el fin De lo que quiere esa persona Es la que no llega a nada O sea, es la que no va a tener un éxito Es la que no... La que cuánto te puede durar Esa fama efímera Claro Entonces digo No quiero estar con alguien Que me diga No digo que yo soy famoso Pero sí digo que Me frena gente Nos paga la foto Trabajamos con marca Tenemos reproducciones Bla, bla Digo No sé si quiero estar con alguien así Pero sí me gustaría también Estar con alguien Que entienda este lado Claro ¿Entendés? Que diga Bueno, que me pueda acompañar A un evento Que entienda Si tengo que hacer un canje No sé Con Baco O que entienda Que hago un video Encarándome a un hétero Por más que yo esté de novio Pero el video es video y show Claro ¿Me entendés? O sea, es medio jodido Igual, que lo entiendan Es muy difícil Depende de la personalidad también Yo por ejemplo No sé Yo voy en días Que están mucho con el Shipeo de Deshi Digo, si el día de mañana No sé Te ponés novio con ella Un caso Boludo Que estamos hablando Te vas a joder un poco internamente Si, bueno Vos sos del mundo de las redes Y decía Ah, ya sabés que un poco de show Digo, pero no sé Igual sí O sea, a mí me pasa lo mismo Si yo, no sé Pongamos que es al revés Ella pone esta cosa Es un shipeo Y la gente me va a bardear Y esta pida Claro, eso sí Y te tenés que comer todo el barde A Deshi le pasó Cuando le subía videos con Lauti Y lo bardeaban a Lauti Sí, sí, sí O con Ah, no Sí, subió con alguien May lo bardearon ¿Quién era? Con Jan Con Jan Bueno, pero con Jan Lo hicimos un poquito Le hicieron Le hicieron Tú no Yo soy un bobo Todo muy personal Es muy difícil Pero estaría buenísimo También poder acompañarlo Ahora, la nena que te amamos Gracias por escucharnos Perdón por tantas malas palabras Pero lo bueno es aprender Y entender Que saber que hay algunas cosas Que no la tenés que decir Hasta que cumpla la edad necesaria Todo lo que escuches No lo repitas Claro Vos siempre aprendés Todo es entretenimiento Claro, todo es entretenimiento Solo quiero decirte Que no sabemos tanto Sobre los signos Ella preguntó por Libra y Scorpio Scorpio Si se llevaban bien Porque el papá era de Scorpio Y ella de Libra No importa que el signo seas Es tu padre y tu madre Y te van a querer de por vida Pero igual si querés saber Puedes buscar compatibilidad entre En Google Claro Y la Santi Maratea Marce me dice Mariano ¿Cómo sabe María? ¿Crazy Latina La que está en la radio? No No, no No, ella no es la Crazy Latina La que... ¿Qué? ¿Qué qué? No, no, no ¿Tenemos más audios? Amo los audios Me gusta la gente que manda audios Sin ningún tipo de... Dependex Dependex Acá yo ya estoy haciendo lo que puedo Esa me decís Dependex Tenés que decir Dependex Yo digo como se me canta el ojete Bueno, sí como se me canta el ojete El objeto tiene un lojete Yo hace un año Es un... Ya se... No, no estoy entiendo nada Pero esa persona Es una persona Está en más uno En más dos me parece A ver Vamos de nuevo ¿Qué opinas? ¿Estás subiendo afuera? Yo hace un año Es un... Ya se... Tienes con... ¿Estás una persona La cual te... Es abonada Pero esa persona Después ¿Entendieron algo? Dice que... Hace un año Hace un año, sí Solo lo único que entendí Aparece como eso Los morochitos Eso que voy a ver en los videos Ah, claro ¿Puedo mandar un audio cantando? Manda lo que quieras Amiga, hoy no hay temática Hoy hacían lo que querías Ah, es que Wada Pichuli Siempre me manda el anadio cantando La caja Ah, la caja Bueno Últimas preguntas Gente del chat Últimas preguntas de sí, ¿no? Y después nosotros le damos el ojo Para ir tirando Después ella va a dar una pista Que dijo que era como muy pistosa Ok Y ahí vamos El ganador va a ganar Y sí Bueno, gente Últimas preguntas ¿En qué idioma habla? No habla No habla No habla Creí que la pista Chancito, si vos descubrís Que hay acá Quizás te ganás una cita Ya lo vio Ay, qué boludo Hubiera jugado bien Bueno, podés ser el que no sabés Podés hacerte el que no sabés ¿Vos viste algo? No, no hay nada ¿Tiene un filtro del objeto? ¿Un qué? Sí, tiene un filtro Sí, tiene un filtro del objeto Sí, tiene un filtro del objeto ¿Cómo un filtro? Chicos, Mari Fer ya adivinó qué es No, puede ser ¿Cómo se puede tener relación estable? Bloqué la vanilla de Twitch No, no está pasando ¿Es del tamaño de las cajas? No ¿Cómo se puede tener una relación abierta? No tenemos ni pareja a las piernas, chicos Claro Primero hay que tener una relación Claro Y después vemos Y está pasando Claro, que no estamos sabiendo Ojalá que sí Bueno, según las preguntas que tienen Tirá tu pista Pero no pueden decir qué es Hasta que yo le diga Cuando le digo ya La primera persona que lo escribe Va a ganar Ok Mi pista es Cada artista lo decora como quiere Cada artista lo decora Lo decora como quiere ¡Aplausos, por favor! Muy buena pista Cada artista lo decora como quiere Es tres Dos Uno Momento que digan qué es Ya A ver El primero en decirlo es el ganador ¡No! ¡No! ¡Albahaca! ¡Ay, no! ¿Por qué no? ¿Quién fue el que no fue? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que Marifer Que fue la primera Del cuarta vez que ganó Es la que tenemos que darme de andar Claro Lo van a tener acá Dentro de poco la Claro La sentamos Ganó, ganó, ganó Ya fue Ganó, ganó Yo sabía Dice micrófono Que tarde, Delphi Ya lo escribimos 20 veces Te amo, hermosa Que hija de... Bueno A ver Mostralo, mostralo Mostralo Está conectado con el ASAP Hola Entonces El ganador de este evento Yo tengo una pregunta Para hacerles Si a ustedes les gustan las motos Me encanta Hola, buenas tardes El 3 Esa época putaquera ¿Cómo vas? Si, se escucha Está afuera Cantate algo Sí, amenita Hola amigos ¿Cómo están? Y el ganador Bueno Mari, ¿qué querés? ¿Acumular los dólares? Pero la tenemos que llamar Ah, vamos a llamarla a Mari Que ya lo debemos tener como favorito ¿Quién era? Había hablado por Whatsapp La primera La primera que la había adivinado hace un montón Pero no se habla por Whatsapp ¿Quién era? Micrófono, micrófono Acumulá Mari Lu Claro, pero ella lo tiró hace un montón Sí Sí, pero lo tenía que haber dicho en el chat Claro, en el chat Ariana, te mando un beso Es que llega tarde ¿Sabés por qué? No lo dijo en el chat Porque ella debe ser como yo Los que miran los programas de Youtube en la tele Y no tenés el chat Yo soy del que Toda la gente que está hablando Está en la compu del celu Yo te miro en el Smart Yo miro Luzu, Olga Entonces no puedo Sí, bueno, pero no podía No, obvio, obvio Es que llega tarde lo que escribo, Delphi Yo tenía la duda, dice Facu Bueno, ¿llamamos a Mari? ¿Por quinta vez? Yo volo Después Ah, dale Estamos llamando nuestra De verdad Creo que nos ve del programa 1 Ay, qué tierna Hola, gente ¿Cómo estás? Estamos hasta los huevos de llamarte, nena Mari, hacerme una pregunta ¿Te gusta acumular wins? Me encanta Bueno, Mari, vos ya sabés cómo es esto Querés terminar de conducirlo ¿Qué querés hacer? Eh, que te lo pasemos O querés acumularlo Vamos, ¿cuánto? Dos dólares Dos dólares Acumulo Eh, voy a hacer caso al chat Y voy a acumular Para el jueves Vamos Y sí, seguro lo ganás vos, hija de puta Escucha, y ahora uno de estos días Dando un tiempito Vamos a arreglar lo de la merienda Saluda la invitada ¿Te gustó la invitada de hoy? Sí, me encantó La amé, ¿no? Sí, sí, muy profunda psicóloga Sí, sí, nos cayó bien Sí, nos cayó bien, la amamos Bueno, te vamos a hablar para arreglarlo de la merienda Vas a tener que venirte para acá cerca de la radio ¿Está bien? Dale, dale Yo te voy a drama Ok, perfecto Nos vemos, Marita Love you Gracias Ay, chico, me escribió la vecina Hola, Marce, ¿cómo estás? Disculpa que te moleste ¿Estás usando la ducha? Porque pareciera que por lo menos No se mojó más en la pared Si es así, se solucionó ¡Mamá! Algo bueno era No, señora, hace siete meses Que no me estoy bañando para acá Bueno, nada ¿Qué teníamos? El último audio Pará, pará Yo quiero que le hagas el ping-pong con China a mi papá Dale, boludo, por favor Te traje hasta acá, dale Por favor Por favor, no, pará Te doy el micrófono Quedate ahí Te tenés que quedar ahí No quiere Dale, boludo Me estás disfragando con el reto de la gente, loco Qué lindo que está guaco Guaco, dice Vaco Qué lindo que está Vaco No quiere el papadero No te traigo más, loco Así que era hacer plata en la red Ya lo sé, pero para saber Regalito de Tabaco Yo también estoy desde el primer programa Sí, gente Sí, Sabri, sí Sabemos, hay muchos que están de Facu Chan Mi moderador está desde el primer programa Albaca Sabemos que hay muchos que están del primer programa Pero no sé por qué Mari tiene como esa facilidad De vinagos Dale, amiga Porque era difícil esto Sí, era difícil, sí O sea, chicos, todo bien Pero era difícil Y encima la respuesta que le dábamos Puede ser Nicole Nicole no sabía que esto se usaba en un En un acto escolar Pero yo pensé que estaban hablando de música Pero sí, los preceptores Los preceptores lo usaban En la escuela, decía ¿Se usa en la escuela? Sí Tampoco preguntaron dónde Cuando preguntaron para una materia Dijimos que no Claro, pero también podés usar por música Nadie lo usaba para música Pero era muy buscado Claro, amiga Era como muy confundido Acá dicen que Mari no tiene delay Por eso te responde todo rápido y gana Dice Mariano Es buena, es buena, es buena Tiene buen wifi Tiene buen wifi Que lindo el de gorrito negro Gracias amor Es el padre de Baco El de gorrito negro Dijo yo No entendía nada Bueno, ahora sí Tenemos un audio Así de la nave Manda audios cantando ¿Este era la que se escuchaba mal? ¿Qué era este? Micrófono dice Ariana Ariana está perdida Ariana Ariana 10 minutos a trabajar Te amo Wada Yo hace unos 3 años Conocí a una chica Eh Llegamos muy bien Pegamos muy buen Muy buena onda La verdad Me gustaba mucho Yo le gustaba Eh Pero En ese día decidí Regresar con Juegos Bueno Que amamos tan amigos Y después Ya después se los cortaron Y ya me gustó En ese momento Yo no podía Tener una relación Estuvimos como en casi algo Pero de la punta abajo Y ya no se me está movilizando Y ya no se me está movilizando Y ya no se me está movilizando No, no los escucho Che, ya Bueno, bueno, cambiando de tema Eh, vieron que estaba por venir Lo amulamos Está por venir Un amigo mío de Estados Unidos Sí, es esa Sí, está por venir Y bueno, le pedí que me traiga Unas par de cosas Les pedí las pastillitas Tipo los Shelby Beans ¿Viste eso? Los Shelby Beans No sé cómo se llaman Son las pastillas A que son vos Jelly Beans Ese Que son como Bueno Que tiene sabores Malos, feos No, feos y buenos ¿Helry Potter? No, la de Harry Potter Ridículo Eso, la de Harry Potter Claro Hijo de puta Pero ¿Cómo le va a decir Las pastillitas? Claro ¿No se llaman Jelly Beans? ¿Se llaman Jelly Beans? Se llaman así Pero No, se ve que hicieron la versión barata Pero eso salió Harry Potter Sí, sí Pero las de Harry Potter Están asociadas a la marca Tipo las que lo hacen Son los Jelly Beans Que las Jelly Beans son ricas Pero después las Jelly Beans Se hicieron feas Claro Para Harry Potter Claro Bueno, pero esas son las de Harry Potter Y después están las que están ¿Podemos consumirlas acá? Sí, sí, obvio Y ahí O sea Le dije que me traiga el jueguito Tipo es un tablerito Donde vos lo girás Y dice una pastilla negra Y hay un montón de pastilla negra Y una está el sabor a pera Y el otro sabor a huevo podrido Entonces vos tenés a ver Ay, es horrible Y vos estás de sorris Yo una vez lo comí Cuando tenía 14 años Por ahí en 2015 Me lo había traído mi tía De Estados Unidos Y estaba buenísimo Bueno, le dije que traiga eso Y también le dije que me traiga Vieron, no sé si vieron en internet Ese coso Esa papa picante El Challenge Es una papa que se come Pero dicen que es muy picante Sí, es muy picante Y lo quiero probar Tipo quiero hacer un video con eso Pancho me dijo que Vomitó Se sintió mal Tuvo fiebre Y es un rarador Pero yo lo quiero reprobar Quiero ver como qué onda Probálo un jueves Así que si te sentís mal Podés venir el martes Pero sabés que quiero hacer Quiero probarlo acá Y darte un pedacito a vos Y un pedacito a vos Y el invitado O invitada que venga Bueno, dale Y lo probamos todos Ya, y me compró una a mí Y una a Ian Así que Ian también lo va a ver ¿Y le pediste una varita nueva para mí? No Ah, dale Después le pido Después le pido ¡Vaco! Bueno, perdón ¡Papá, Vaco! Usted sabe que su hijo Casi vive como en mi casa, ¿no? ¿Sabía? Dale, boludo Soy mi papá Hablá Ah, sí, a vos Sabía que su hijo Está Sabía que su hijo Está cinco de siete días En mi casa Sabía que su hijo Hizo la cochinada En Ah, casi me voy a mandar Casi me ando a la pata En tu casa, sí En mi casa En la cocina No hay pará Tampoco en la cocina Ese fue otro Ese fue otro Ese fue otro Ese fue otro Pero Le cogieron la casa, Marce Sí El ascensor fue genial Su hijo Su hijo usa mucho El ascensor No, yo Sí, porque Empezamos a quemarla A la niki pichuchi En tanto pichuchi También estuvo ahí Pero cuando yo me enteré Que alguien lo había hecho El ascensor Dije, el ascensor No, no, no Baco usa mucho Mucho el ascensor Baco dice Yo bajo Baco 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 Tampoco me quemé Bueno, tampoco me quemé Yo bajo Abrirle Y sabemos que tarda Montoni Escuchá que el ascensor va Y sube Va y sube Porque no lo dejan quieto Van y sube Qué mal lugar Para hacer Tukistukis Y para él A él le gusta Bueno, basta Basta de quemarme Basta, me estás quemando Estamos hablando De cómo es el ascensor ¿Cómo es el ascensor? Bueno, porque Quiere que empiece Mi ascensor de mi edificio Tiene como una cosa Para apoyarse Que lo vi Como Ah, práctico Sí No, amiga Mi ascensor Baco, si querés No es muy alto el edificio Es como no tenés tanto Se ve que dura poco Baco, dice ¿Cómo le da? No, porque no es boludo No lo hace a las 4 de la tarde Él se va a comer A las 8 A las 8 de la mañana De mi casa Bueno, ¿qué le querías decir a mi papá? Baja, sube hasta la luz ¿Eso le querías decir? ¿Se usaba el ascensor? La concha de tu madre Sí Le quería decir que Que vive en mi casa Pero no limpia un plato Que pega los chicles Abajo de la mesa Me pegó todos los chicles Abajo de la mesa Deja que La puerta del baño abierta Para que el gato Se tome el agua Del inodoro Y le hace mal Ah, pará Fue una sorpresa Come, come Aparte yo digo Chicos, se dan la puerta Porque el gato toma Come comida chatarra Y me deja todo arriba De la mesa Y para que el gato se lo coma Eso fue una sola vez Odia al gato Pero amiga, tapa el baño Yo no sé como algo tan grande Puede salir de dentro de Baco Lo tuve que ver dos veces Para ir a destaparlo No sé No puedo entender Amiga, sí Amiga, te ju... Sean Sean Decime Aclará que no estoy exagerando ¿Cómo no sabe nada? ¡Qué hija de puta! Son los falsos amigos Dejá la caja No, pero... No, me la llevo esta Ah, me gustó No, me la llevo esta Pero bueno, nada, eso Igual lo queremos Lo queremos Te me agarra la ropa Se la llevan Ah, ese es Ian ¿Cómo? Ese es Ian El que te lleva Vos también La última dijo Ah, bueno La campaña De que... Ah, yo soy muy ordenada Ahora Bueno, los cuteros Cagan la concha Y me dejan todo desordenado No me lavan los... Esa fue una pelea Que tuve con mis amigos No me lavan los... A mí me pasa lo siguiente A mí, a diferencia del resto del mundo Me encanta que haya 200 personas en mi casa Sí, el tema es el descontrol Es que yo ya soy descontrolado Yo soy un despelote O sea, más del despelote que hay No me jode Pero justo ahora está como mi prima ¿Viste? Y move algo Y ella limpió Por la duda Entonces digo, bueno Ahora sí somos... Pará, el otro día bajamos Teníamos que irnos Yo tengo una pregunta muy seria para hacer Si a ustedes les gustan las motos Bueno, pará Nos fuimos Y la dejamos a ella un toque Me olvidé algo Subí Estaba todo ordenado Tipo, todo lo que teníamos Y yo empecé a ir bastante ordenado Pero tipo, la silla bien puente Y se dijo Uy, la puta que lo parió a C.L Es rindo tener un amigo que te ordena la casa Tipo, que ya te dice Igual, nosotros de vez en cuando Nos hacemos 5, 6 No la haces nunca Una vez Vaco no sabe dónde guardo la escoba No, cuando nosotros estamos Ay, tengo un regalo para vos Yo sí sé ¿Dónde? En el balcón Muy bien No tengo Si es que tenés balcón Donde cae el gato ¿Tienes a que no sé? Muy bien Es de la pedótico ¿Eh? Es de la pedótico Barre ¿Barre? Me encanta Barre Ay, no, no, yo lo odio Sí, pero decir la verdad De vez en cuando cuando estamos al pedo De momento orden... Y ordenamos con la flor Ordenámoslo otra vez Yo ya cada vez que voy Ordenámoslo No, tu mamá, boludo Tu mamá y tu hermana La verdad que se pusieron las 10 Sí, sí, sí La verdad que... Me gustan tanto mi casa Y me la cogen tanto Que a veces les agarra la culpa Claro Entonces se ponen a limpiar ¿Baco nunca? Yo no dejaría que cojan en mi casa No cojo ni yo A mí no me molesta No No me molesta Pero porque... En mi cama Mis cosas Ahí Siento que me cuidan No es que Baco agarre y dice La almohada Y yo voy al otro día y me acuesto No, igual O sea, siento que... Bueno, ahora sí, gente En fin, nada Muchas gracias por venir Yo, si venía la Audi Se ponía re loco Ay, muchas gracias por invitarme Es un año de estar en una radio No, no, de verdad Estás invitadísimo cuando quieras Marte o jueguen Los días que quieran Bueno, todos los días Porque nos divirtieron un montón Un montón, un montón, un montón Me encantó Venía la Audi Gente, los quiero un montón Dale, la... Pero, bueno No voy a resonar Porque está él Ah, ok, ok Te puse nervioso Ah, a ver, a ver La tenés mejores, amigos A ella no me mientas ¿A mí? Quiero decir ¿Ah, sí? Ah, ¿lo seguimos? No vos sabés bajo esa remera Todo lo que hay Ah A ver, se puede ver un poquito Fijate si la tenés mejores, amigos A ver, a ver Quiero corroborarlo Pero si sos un hijo de puta Hoy estás quemado Voy a venir al próximo programa Y te voy a encontrar Requemar Estás quemando a todo Yo estoy quemando No, empezaste a arrancarte con él Dije Hay un chico que vino por vos Dijo Hay un chico que vino por vos Que yo Que no voy a decir quién es ¡Uy! Es el único pide que estaba sentado Me quemaste a mí A ver No quemaste a la niqui pichichi Porque era Ay, amiga Hasta mí me tenés ¿Te seguimos? ¡Yan, yan! Lo toba la boluda Y a mí me agarra la motrona Y a mí me agarra la motrona Y a eso sigo que me diga ¡Ah, vos sos! ¿Sabés lo que pasó el otro día? Yo te acabo de confesar algo Yo le dije Le dije Este chico es re lindo Y después de mí ¿Qué tenés? Estás en el cole todavía ¡Ah! Este chico es re lindo Yo podría ser tu madre Podría ser tu madre Tienes cinco meses menos que vos Cinco No, yo me agresé en el 2021 Soy una businesswoman Y por qué se egresó en el 2021 Y porque tengo Voy a cumplir 20 Ah, porque vas a cumplir 20 Pero está bien Me gustan los que tienen cara de bebé Sí Bien, Jancito ¡Vamos, Jancito! ¡Eh! ¡Agregar a mejor amigo, amigo! ¿Viste? Gil vos querés decir que la que me... ¿Cómo que no me tenías en mejores amigos? ¿Y qué es el amigo? Sí me tenías en mejores amigos ¡Uuuuuh! ¡Exacto! La sacó recién, la sacó recién La sacó recién por vergüenza, amiga La sacó recién por vergüenza No, no, no O sea, ya puede terminar Chao Bueno, gente, los queremos De verdad, gracias Nos divertimos un montón, boludo Te amamos, te amamos Chao, gente Nos vemos el jueves Se hacen las 20 horas de la tarde Preparas el mate Un café para tomarte O empezás a cocinarte Comienzas a hacer calma Comarse en Iquivaco Yo estoy feliz Me siento en el sillón O me tiro en la cama para verlos De 8 a 10 martes y jueves me conecto Y me olvido los problemas por un tiempo Suena esta canción Presten atención Porque la locura llegó Mientras no gritan se calman Acá cortamos la semana Va con Iquivaco Se te levantan Suena esta canción Presten atención Porque la locura llegó Mientras no gritan se calman Acá cortamos la semana Va con Iquivaco Se te levantan